Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Capizones que vuelan de esas alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a faltar. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen, porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre, todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es. Noche Paranormal ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Miguel. Bueno, bueno, gracias, local. Estamos para contar una historia que sucedió hace muchos, muchos años. Yo tengo 72 y esto me pasó cuando tendría 25, 28 años. Hacía música en el grupo de rock. Soy bajista. Y era un día sábado. Estábamos con el guitarrista acá en el patio de casa. Conversando, hablando de música y todas esas cosas. Y hacía calor. Era como las 4 de la tarde, 5. Me dice, che, Miguel, me dice, ¿qué te parece si vamos a buscar una cerveza? Al Eduardo le digo, vamos a la boliche de la esquina. Bueno, nos fuimos caminando a la boliche de la esquina. Entramos ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te vas? Le dimos el envase. Nos dio la cerveza. Nos cobra. Salimos. Cuando llegamos a la puerta que salimos, de pronto el aire era como una neblina, pero de color rojo. Y había un olor como azufre. Una cosa muy, muy extraña. Y este muchacho amigo mío se agarró el brazo mío y me dice, ¿qué está pasando? Le digo, no sé. Y venía caminando un muchacho y le hablé, le dije, ¿vos estás viendo lo que estamos viendo nosotros? Me ignoró o no me vio o no sé qué. Y siguió caminando, dio vuelta a la esquina y se fue. Y le digo a mi amigo, vamos, vamos, vamos. Me parece que estamos en una situación, en un lugar donde no tendríamos que estar. Y nos fuimos y cuando hicimos 20 pasos, 25 pasos, que nos dimos vuelta, nada, todo estaba normal de nuevo. No sé lo que pasó. Nunca le encontramos explicación. Ni Eduardo, ni yo, y mucha gente que se lo hemos contado, se han reído, pero esto nos pasó de verdad. Es así, hay cosas que son inexplicables. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11-27-84-1073, grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-1073. Hola, buenas noches, soy Hugo de la Matanza. Bueno, quiero comentarle que una vez me pasó esto. Estaba, yo tenía un caballo, un caballo, y estaba adelante de mi casa, el caballo lo tenía atrás de mi casa yo. Bueno, y el caballo siempre saltaba para otro lado, todas las noches seguidas, saltaba para todo lado, ¿no? Bueno, vino una tía de mi señora y me dijo que el caballo juega con los duendes, juega con los duendecitos o algo así. Y yo no le creía, como todo, yo entendió y no creía en esas cosas. Pero, ¿qué pasó? La tía de mi señora agarró dos cigarrillos, le pidió a mi señora dos cigarrillos, y fue al fondo de mi casa, acarició el caballo, y prendió los dos cigarrillos, tres con los que tenía ella. Y arriba del caballo, el caballo se quedó quietito, y ella prendió los dos cigarrillos como al aire, y bueno, y se prendieron y se fumaban solos. Como que arriba del caballo había dos duendecitos, dos personitas, ahí. Bueno, esto les quería contar, y está muy bueno el programa, saludos a toda la gente, y buenas noches. Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. Hola Héctor Mona, buenas noches, con respecto a lo que te hagan de decir, sí, sí. Mis dos primos vieron a mis abuelos fallecidos, Sebastián, y reconoció una foto de mi abuela fallecida, y él no la conoció. Mi mamá sacó la billetera para pagar, y cuando vio la foto de mi abuela, Sebastián agarró la foto y se puso a abrazarla. Decía, abuelita, abuelita, nosotros nos quedamos en el sitio. Y Santiago también los vio. Esta historia es real, y bueno, saludos. Hola Héctor, ¿cómo estás? Soy Elías de San Miguel. Quería mandar un saludo a vos, al programa, que la verdad siempre fiel, escuchando. Alguna vez no puedo, porque me olvido los vehículos, y no tengo mucha radio, pero siempre consigo a alguien para que me pueda escuchar a vos, sea en YouTube, sea en la radio. Algo quería preguntarte a vos y al doctor Laceras, en algún momento si es posible, con respecto a los sueños, ¿viste? Porque la semana pasada estuve soñando lo mismo, que yo me despertaba solo en mi casa, no encontraba a nadie, ni a mi familia, ni a alguna persona en la calle. Soy parte de la película, soy leyenda, pero no tan así, porque siempre lograba ver algo, o sea, lograba ver como una persona que se escondía de mí. Y cuando quería ir a verla, a buscarla, no me encontraba. Y siempre que me despertaba de noche, sentía como que alguien me estaba mirando en mi pieza, y es como que eso me preocupaba. Pero volví a dormir y, obviamente, no volví al mismo sueño, pero al día siguiente, a la noche siguiente, volví a soñar lo mismo. Y es como que me dejó pensando, la verdad. Y hoy, con suerte, no soñé eso, pero si te digo, mañana lo voy a soñar porque lo estoy soñando enormemente. Así que, bueno, es eso, si en algún momento se podrá preguntar. Pero, bueno, te quiero mandar un abrazo, un saludo y muchas gracias por luego hacer mis noches, la verdad, especiales. Porque escucharte a vos, la verdad, me hace pasar rápido la hora, te juro. Sin vos no sé qué haría. Así que, bueno, te mando un saludo a vos, un abrazo, un beso a la mona, a vos también. Y, nada, una cosa más, cuando me preguntas si no tengo miedo a vos escuches, digo, nada, no tengo miedo porque con la voz masculina de Héctor, el mío se pierde. Te mando un abrazo, un saludo y un buenísimo programa. Siempre escuchándote, Héctor. 11-27-84-1073 Hola, Héctor, buenas noches. Mi nombre es Esteban. Te hablo acá de Capital Federal. Estoy trabajando de seguridad corral y nocturno. Bueno, voy a compartir una experiencia que tuve en el 2008. Yo estaba en ese momento en pareja con una chica. Estábamos comiendo un asado en una quinta y había fallecido el papá de ella. O sea, mi suegro de ese momento hacía un mes. Y en eso me suena el teléfono y el teléfono decía Casa Natalia, que Natalia era mi pareja de ese momento. Lo raro era que el teléfono de ella, de la casa, no tenía salida a celular. Y cuando yo atiendo el teléfono en medio del almuerzo, lo único que escucho es una respiración, es un... Y corté. En ese momento recuerdo que le mostré a ella. Le digo, mira, me están llamando de tu casa. Y me dice, qué raro atender, pero no tiene salida celular. Y cuando atiendo me respiraban así como hice. Así que, bueno, esa es mi experiencia. Hasta luego y buenas noches. El programa excelente. Hola, Héctor. Hola, Mario de Quilmes. A veces me mandan a recorrer el cementerio de Podestá. Partido 3 de febrero. Y una noche, no corría un aire. Y pasando con el vehículo por las tumbas. Ves en las tumbas que son de criaturas. Parecía como que había un viento terrible y que los molinetes o los molinillos estaban a full. Cuando paré el vehículo o móvil en la punta de la tumba para ver por qué si no corría un aire. El molinete se paraba en seco. Seguía recorriendo y otra vez. Después paraba en seco otra vez. Increíble. Yo le digo a mi compañero, ve, mira. Son criaturas y no quieren que los veamos jugar. Y no se movía una hoja de los árboles. Esa es una muy buena experiencia. Abrazo, lo escuchamos todas las noches. Saludos a todos. Esta noche no se duerme. Hola, Héctor Mona Radio. ¿Cómo les va? Les quería contar un poco de lo que me pasa a mí. Yo desde muy chica soy muy perceptiva con cosas de otras personas. Cuando alguien está mal yo me doy cuenta o le pasa algo. Eso me pasó siempre. Pero en los últimos años me está pasando muchísimo más. Hace algunos años yo iba al CBC de la UBA. Justo ahí el que está en Avellaneda. Estaba con una amiga. Estábamos hablando. Eran, no sé, ocho de la mañana. Estábamos riéndonos. ¿Todo bien? Y entra el profesor. Vieron que en la UBA están como esos... No sé si son atriles, pero son como esos que para que el profesor esté un poquito más elevado. Entonces pueda hablarle a todos. Yo me estaba riendo. Cuando yo lo escucho al profesor de fondo, que Buendía y alumnos, yo me doy vuelta a verlo. Yo solo le veo del pecho para arriba. Y apenas lo veo me agarró pero una angustia en el pecho. Pero una angustia. Y le agarré a mi amiga y le dije... O sea, estoy muy mal amiga. Tipo, me hizo llorar. Y mi amiga me dice, pero ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Y le digo, no sé. Tipo, estoy mirando al profesor y no puedo respirar. O sea, y nada. Le dije a mi amiga, no, tengo que irme, tengo que irme. Me puso a llorar mal. Yo estaba lo más bien. Y nada, el profesor claramente yo me fui llorando. Y eso me pasó un montón. También que curo a la gente, que esto nunca lo aprendí. Y sé que se tiene que aprender un día en específico, que creo que es el 24 de diciembre. Nunca lo aprendí yo. Pero me ha pasado de estar con alguien, empezar a bostezar, cuando alguien se siente mal. Me pasa mucho con mis amigas y con mi familia más que nada, con mi mamá y con mi hermana. Así que nada, hay ahí algún coso para investigar un poquito más. Pero bueno, no es tan fácil tampoco entrar en ese mundo. Porque miran que cuando vos abrís una puerta, después no es posible volver a cerrarla. Entonces también un poco el miedo a eso está. Pero bueno, nada, la radio está muy buena. Y bueno, gracias. Gracias a vos y a todos ustedes. Casi las nueve y cuarto de la noche en la Argentina y estamos en vivo. Abriendo el mes de abril para nosotros, para la radio. Lunes 3 de abril del 2023. Abriendo el ritual. El ritual paranormal. Como cada noche desde hace diez años. Desde ahora y hasta la medianoche. Juntos. En el aire de la Pop 115. La noche paranormal. Si querés hablar en vivo conmigo, ya podés marcar el directo de la radio. 011-4535-4204. 011-4535-4204. El directo de la radio. Llamás en vivo al teléfono. Das un título de tu historia y nosotros te llamamos a vos. 4-535-4204. Pero también abrimos el WhatsApp paranormal. Que no es el WhatsApp de la Pop. Es el WhatsApp paranormal. El 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Escribí la palabra VIVO. Dos puntos. Ponele un título a tu historia y envíala al 11-27-84-1073. Te llamamos nosotros a vos. Salís al aire y contás tu experiencia paranormal. Audios de WhatsApp 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Tomate un par de minutos. Contanos tu experiencia. Graba el audio y envíalo. 11-27-84-1073. Escribí tu historia sobrenatural. 11-27-84-1073. Tengo un correo electrónico también. Trasnoche-paranormal-arroba-gmail.com. Podés escribir tu historia ahí. Trasnoche-paranormal-arroba-gmail.com. Mi cuenta de Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Y ya podés empezar a seguirme. De hecho, estoy transmitiendo en vivo el principio del programa en mi Instagram. En Héctor Locutor OK. Date una vuelta por Instagram. Para conectarte en vivo conmigo ahora. Arroba Héctor Locutor OK. Juan Manuel, estás en vivo. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo vas? Bien, loco. Habla acá del barrio Aportenio de Barracas. Bueno, bienvenido, Juan. Bienvenido, Barracas. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Bueno, la mía son tres en una. Más o menos parecidas. Por ejemplo, la primera fue con un tío que tuve, que ya no está. Y, por ejemplo, estaba en las últimas, digamos. Y yo estaba durmiendo y siento como que me tocan el hombro. Entonces me despierto y lo veo como haciendo el gesto de chau con la mano. Bueno, a las doce horas me despierto, que este que el otro, porque era la hora de despertarse. Y a las doce horas le llaman a mi vieja, que su hermano había fallecido. O sea, vos lo viste y se estaba despidiendo de vos. Sí. Bien. También me pasó con mi viejo, que ya tampoco está. También exactamente lo mismo. Él siempre, antes de irse, me despertaba. Viste, porque a la hora que se iba, yo me tenía que despertar. Ajá. Y bueno, estaba internado él, obvio, por un fuerte ataque de pop. Por eso recomiendo no fumar. Que no fume nadie, pero bueno. Y cuando me despierto, bueno, haciéndome suerte, te quiero mucho, me dijo. Ajá. Patente. Y se fue. Y se fue. Entonces yo como que me despierto, porque me suena el celular, el despertador. Suena el teléfono automáticamente. Ajá. De la hora social, diciendo que teníamos que ir. Viste que no te pueden dar la noticia por... Claro, claro. No, tenés que ir personalmente. Hay que ir personalmente. Bueno, tuvimos que ir y cuando llegamos nos dieron la noticia. Y la tercera fue más o menos lo mismo, pero con mi mamá. Con mi mamá. Que me despertó, como que me despierta, me dice unas palabras que yo no le entendí en ese momento. Ah, ¿eh? Y... Y suena el teléfono y atiendo yo. Justo siempre era la hora que yo tenía que despertar esto. Y que me... Y entonces se atiende el teléfono y te llamamos de la obra social de bancario, que es otro que el otro. Tenés que venir. Y yo ya sabía. Porque los tuve de experiencia con mi viejo, digamos. Que era una mala noticia. Esas cosas, más o menos las tres, fueron parecidas. Conectadas con esto de saber antes lo que iba a pasar, ¿no? Con la muerte de los seres queridos. Gracias por contarlo, Juan. No, por favor. Gracias a ustedes por escucharme. Te mando un abrazo. Igualmente. Chao, hasta la próxima. Ah, todo esto mis amigos me dijeron, nunca sueñes conmigo. Ah, no, me imagino. Con nosotros tampoco, che. Te mando un abrazo. Dale. Chao. 9 y 20 de la noche. Estamos en vivo. Para salir al aire, 4-535-4204. El directo de la radio, el teléfono. El WhatsApp, 11-27-84-1073. Romina Carvallo, hola Mona. Hola Mona, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Hola Héctor Rossi, equipo. Buenas noches, Comunidad Paranormal. Y aquí te traemos noticias de último momento de Argentina y el mundo. Conmoción por el paso de un ovni sobre la cima de un volcán nuevamente, grabaron a un ovni en la cima del volcán Popolcatl, en México, que está activo y que registró varias explosiones. Parece que pueden visualizar una presunta nave extraterrestre, de forma discodial, así se llama, registrada, cuando pasaba a toda velocidad por uno de los volcanes más famosos de México. El avistamiento se suma a las diversas apariciones de ovnis en diferentes partes del mundo y al mismo tiempo. En las últimas semanas se habló de apariciones de ovnis en diferentes países. Recuerdan que acá también hablamos del gobierno de Estados Unidos, hablamos de China, hablamos de un montón de temas. Las historias sobre avistamientos de ovnis vienen desde hace mucho tiempo. Ahora, con la rapidez de la web, aparecen cada vez más imágenes, videos y relatos quienes dicen haber captado objetos extraños. El hecho tuvo lugar a 55 kilómetros del Distrito Federal de México. Allí este volcán está activo y generó varias explosiones en los últimos meses. El video está publicado en redes sociales y lo han compartido un montón de medios mexicanos y otros medios internacionales. En el clip podés ver cómo el objeto extraño sobrevuela sobre el volcán apodado Don Goyo. No solo eso, sino que el volcán se encuentra en plena explosión. Cada dos por tres dan aviso de la explosión de este volcán que se encuentra activo y parece que eso activa la aparición de ovnis. Después nos contás si viste el video. Como siempre, nuestro WhatsApp paranormal. 11-2784-1073 Gracias, mona. 9 con 22 minutos. Eduardo, estás en vivo. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Héctor? Buenas noches. Bien, loco. Bienvenido. Te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, mona? ¿Cómo estás? Bien, te cuento. Generalmente siempre se habla de los seres humanos cuando parten y los espíritus y demás, pero mucha gente por ahí no tiene en cuenta también el tema de las mascotas, como escuchamos el otro día en el programa. Yo soy, con mi esposa somos, y mis hijos rescatamos gatitos, perros de la calle. Y son también una parte muy importante y comparten mucho con nosotros. Y me pasó, esto pasó hace un mes, un poquito más. El 28 de febrero falleció una gatita, que era lo que rescatamos y tenemos estos animalitos. Lo tenemos, a veces, como si fueran nuestros hijos, ¿no? Y vos sabés que tenés un vínculo con ellos, en el cual ellos te demuestran agradecimiento por haberlos sacado de la calle y demás. Hemos dado muchas nado opciones y algunos quedaron. Bueno, el día 28 de febrero, mi esposa tenía que hacerse una cirugía para recuperar la vista. Y ese día, una de mis gatitas, la que hacía mucho más tiempo que teníamos, nueve, diez años, se descompuso. Nos habían pronosticado que tenía un tumor. Y, bueno, antes de salir a la cirugía, un par de horas antes, ella falleció. El tema es que, bueno, el dolor de perderla y todo. Nosotros, que tenemos la costumbre de quemarla y tener las cenizas en casa. De hecho, les he mandado una foto para que la vean cuando les comenté esto. Pasado un mes, que yo no me había dado cuenta, el 28 de marzo, que acá viene lo que digamos paranormal de la historia. Es que el día 28 de marzo, mi mujer tenía que ir a hacer un control un mes después de la cirugía. Estuvo varias. Y el 28 tenía que hacer un control. Pero ese día, yo a la madrugada, yo generalmente me despierto varias veces en la madrugada, porque la controla ella como está y demás. Siento que me cabecean en la cama, miro de costado, prendo la luz y la veo a ella, a la gatita. Imagínate que la veo a la gorda, Samantha, era el nombre de ella. Y la veo a la gorda y fue sentir, la acaricié porque no sabía si lo estaba imaginando, yo estaba soñando y sabía que estaba despierto, que no era un sueño porque estaba en mi habitación y cuando es un sueño vos verás cosas distintas, pero acá era mi habitación. La acaricio, me hace lo mismo que hacía generalmente ella y se va caminando hasta los pies de la cama, se baja y desaparece. Y bueno, me quedó eso y yo no sabía si contarle o no a mi esposa esto, porque como íbamos al control de ella, yo no quería que estuviera nerviosa o nada. Y cuando estábamos allá, le digo a Sus, viste que hoy es 28, hace un mes que falleció la gorda. Y me dice sí, y ahí le conté la experiencia. Y me dice ella, sí, seguramente, que ella fue muy agradecida, se vino a despedir y vino a decirte que en realidad ella está bien donde está. Que generalmente, esto nosotros lo escuchamos cuando es un ser querido, viste, un ser humano, más que una mascota. Pero yo creo que ellos también, de alguna forma, yo te digo, en la actualidad nosotros en casa tenemos 21 gatos rescatados y te das cuenta que son agradecidos. Claro. Como el cariño que te dan y demás. Y te digo más, a veces vos los ves a ellos cuando han partido, lamentablemente nos ha tocado, por una cuestión lógica, ver cuando parten algunos, tenemos varias urnas en casa de los que han partido, de repente vos los ves que están jugando con algo que vos no ves, viste. Claro. Yo creo que son ellos mismos que entre su manada vienen y se despiden y están. Claro, claro, los que ya fallecieron decís. Claro, los que ya fallecieron es como que en algún momento, bueno, esta vez me tocó a mí verla a ella porque ella era muy apegada a mí. Sí, entonces, calculo que sería por eso. Te digo, es algo hermoso poder verla que está bien y que, bueno, donde esté, bueno, que en algún momento no solamente nos encontraremos entre los seres humanos, yo creo que con ellos también nos tendremos que encontrar en algún momento. Sí, señor. Te mando un abrazo muy grande, te agradezco, ¿eh? No, gracias a vos, Héctor, por escucharme y poder compartir esto. Gracias, Eduardo, un abrazo grande. Chau, chau. Chau, estamos en Vivo 9 y 27. Estoy en Instagram, en arroba Héctor Locutor Ok, arroba Héctor Locutor Ok. Si querés sumarte a mi vivo de Instagram ahora mismo, como Kaiser, que dice yo te escucho en el auto, hoy estoy en casa y te puedo ver. Hola Héctor, te escucho todos los días, dice Jan Ramírez. Bueno, y mucha gente que me está saludando y no quiero dejar de decir que hay muchos choferes de colectivo que están escuchándonos, que ahora no están trabajando porque hay una medida de fuerza en función del asesinato del compañero que han tenido hoy y me lo están diciendo, así que también el abrazo para todos ellos que, bueno, lamentablemente vivieron esta pérdida, este asesinato y ahora están en esta medida de fuerza. Ojalá que se solucione todo pronto, que haya más seguridad ahí también en la calle. Pero a todos que son los oyentes fieles de la noche paranormal, sé que están ahí del otro lado si hoy es una noche diferente, especial. Bueno, llegan muchas historias, ¿eh? Y tengo historias también, como acá somos Buena Onda, hablamos de otras radios. En el programa de Cata de Lía, que sale por radio con vos, el sábado mencionaron a la noche paranormal y hablaron de un fantasma, que tal vez vos conoces. Escucha. En Comodoro Pi hay una historia de un fantasma que vive en el quinto piso. Llegué cinco de la mañana y un policía llorando me abraza. Y me decía que el fantasma del baño, que vive en el quinto piso, no lo dejaba salir. El tipo desesperado, pidió el cambio de destino. Y la policía lo cambió de destino. Nunca más aburrió. Tremendo. Está dando miedo. No, no, hay historias que dicen que hay un fantasma que vive en el quinto piso. Mucha gente que vive ahí, que lo vio, que está en la época que hizo la Dirección Nacional de Vialidad. Y podríamos hacer un sábado un programa entero de presencia de esto. Bueno, un abrazo a Cata de Lía. Y hablaban del fantasma de Comodoro Pi. Un fantasma que habita en el quinto piso. Que cierra puertas, que no deja que se abran puertas. ¿Alguien conoce alguna historia más? Miren, en internet hay muy poca información sobre esto. De hecho, habla de exactamente lo mismo que mencionaron en estos 40 segundos. Un fantasma que está en Comodoro Pi, en el quinto piso. Que hace bromas, travesuras. Pero yo quería ponerlo al aire, porque eso te lo puedo contar. Lo leo y te lo cuento. Porque a nosotros nos escucha mucha gente. Y tal vez hay más relatos de ese fantasma de Comodoro Pi. Algún guardia de seguridad. Alguien de la fuerza que haya trabajado ahí. Algún abogado. Si tenés alguna historia al respecto, mándamela en audio al 11-27-84-1073. En un audio por Whatsapp. Si sabés algo más. Si escuchaste algo más de esta historia del fantasma de Comodoro Pi. Audio de Whatsapp al 11-27-84-1073. Hace unos años, en esta radio, trabajaba Coco Silly. Hemos hablado varias veces con él. De hecho, yo lo invité acá al programa. Con nosotros trabajaba su hijo. Estuvo hace poquito con Clemente Cancela. Y mencionó algo que me queda la duda. De qué lugar físico hablaba. Porque hay versiones encontradas. Habló del fantasma del espíritu de Gustavo Cerati. Escúchenlo a Coco Silly en primera persona. Hoy estábamos a la tarde. Él vino a una radio donde yo estoy trabajando. Estábamos charlando. Y él me preguntó. Che, qué linda esta casa. Qué lindo este edificio. Qué era antes. Y hacía media hora yo me había enterado. Que había sido el estudio de grabación de Gustavo Cerati. Tremendo. Donde grabó Fuerza Natural. Donde grabó Fuerza Natural. Terrible. Entonces justo baja una productora. Le digo, contale de quién era esta casa. De Gustavo Cerati, donde grabó tal disco. ¿Y qué pasó? Ella es productora de la radio. Y en un programa el año pasado. Habían invitado a una medium. La medium se paró en el lugar. Y dice, ahí está sentado Gustavo Cerati. Bueno, hasta acá contó. Es un podcast que hace Clemente Cancela y Diego de la Sala. Les mando un abrazo a los dos. Y a Coco también. El fantasma de Cerati. Cada vez que hablamos de algo relacionado al fenómeno paranormal en relación a Cerati, me putea un montón de gente. Pero, porque yo entiendo, y lo digo desde un lugar de fanáticos, no querés que se bizarré la muerte de él. No querés que se invente. Pero estas cosas pasan, aunque uno no quiera. Aunque uno no quiera. Acá contamos alguna vez que en el sector de nichos donde descansan los restos de Cerati, pasan cosas paranormales. O sea, hay una temperatura diferente. Se mueven las flores. La gente que pasa por ahí, siempre hay una casualidad de que suena una canción de él. Digo, sabemos que no son casualidades. Ahora, esto que acabamos de escuchar al aire, también generó mucha polémica porque mucha gente decía No, el estudio de Cerati nunca se transformó en radio. El estudio de Cerati sigue siendo un estudio de grabación. A mí no me quedó claro si lo que contaba Coco, si se puede poner de nuevo, porque yo creo que lo mal interpretaron. Creo que él contaba que le habían dicho que el lugar en el que él estaba, en alguna visita que había hecho, era el estudio de Cerati. Y que después, él hablando en la radio con alguien, viene una productora y le dice Ahí está el espíritu de Cerati. Como si el fantasma de Cerati lo hubiera seguido a Coco. Entiendo que no hablaban del mismo lugar. ¿Se entiende? Que él hace referencia primero a haber visitado sin saber el estudio que era de Cerati y que después en la radio, una productora que había invitado a una médium, le dice Cerati está acá. Entiendo que él no había contado que había estado en el estudio de Cerati y que de alguna manera lo acompañó Cerati a la radio. Por eso ahí me pregunto, ¿era esta la radio? ¿Pasó acá eso? Yo recién cuando llegué al estudio, vine un rato antes, que teníamos que hacer unas cosas con Macarena y con La Mona, y le pregunté a una productora de Radio 10 y me dijo, dejame que te averigüe. Yo creo que habla de la pop, escuchá. Hoy estábamos a la tarde, él vino a una radio donde yo estoy trabajando, estábamos charlando, y él me preguntó, che, qué linda esta casa, qué lindo este edificio, qué era antes. Y hacía media hora yo me había enterado que había sido el estudio de grabación de Gustavo Cerati. Uy, tremendo. Donde grabó Fuerza Natural. Donde grabó Fuerza Natural. Terrible. Entonces justo baja una productora, le digo, contale, ¿de quién era esta casa? De Gustavo Cerati, donde grabó tal disco, qué esto, y qué pasó. Ella es productora de la radio, y en un programa el año pasado, habían invitado una medium. La medium se paró en el lugar, que esto, que lo otro, y ahí está sentado Gustavo Cerati. Bueno, acá está Macarena Ruiz Guineazú conmigo en el vivo de Instagram, en arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. No vamos a develar el nombre de la productora de Radio 10, porque no hay problema de eso. Estabas hablando con ella, ¿qué te dijo? ¿Fue en este estudio lo que pasó? Sí, fue cuando estuvo el Coco acá. Bueno, es rarísimo, o sea, ahora lo vamos a escuchar de nuevo. O sea, Cococili estuvo en el estudio de Cerati ese día, después vino a hacer su programa acá a la tarde, y una productora de la 10, que había invitado a una medium, la medium viene del estudio de Radio 10, que está acá cerca, en este mismo edificio. Sí, acá hay una vueltita. Acá dos metros, a donde estamos nosotros. Vino la medium, que no estaba invitada a la pop, y le dijo, acá en la puerta, le vamos a mostrar la puerta, en mi Instagram, Héctor Locutor OK. En esa puerta, del otro lado del vidrio, lo vi a Cerati. Dice, o sea, te juro. ¿Es que no sé cuánto que no invitamos nosotros acá, a una medium? Al piso, nunca. Yo sí, está Cerati acá, lo quiero saber. Bueno, no, acá al piso no invité nunca, pero si querés invitamos a alguien. Alguien hay que invitar. Bueno, tenemos a Fabiana Kim, por ejemplo. De hecho, ahora les voy a contar algo que pasó en la grabación del Mano a Mano Paranormal, cuando hable con Fabiana, se los adelanto ahí. Yo viví un evento paranormal el sábado. Pero posta. O sea, después se los voy a contar al aire, y mañana voy a tener un pedacito de video para mostrarles también, porque lo están editando. Pero, ¿se puede escuchar de nuevo lo de Coco? Escuchen, escuchen. Escuchen. Hoy estábamos a la tarde, él vino a una radio donde yo estoy trabajando, estábamos charlando, y él me preguntó, che, qué linda esta casa, qué lindo este edificio, qué era antes. Y hacía media hora yo me había enterado que había sido el estudio de grabación de Gustavo Cerati. Uy, también, donde grabó Fuerza Natural. Donde grabó Fuerza Natural. Terrible. Entonces justo baja una productora, le digo, contale, ¿de quién era esta casa? De Gustavo Cerati, donde grabó tal disco, ¿y qué pasó? Ella es productora de la radio, y en un programa el año pasado, habían invitado a una médium. La médium se paró en el lugar, que esto es el otro, y dice, ahí está sentado este Gustavo Cerati. Bueno, aparentemente es en el estudio de la radio, ¿vení ya? Aparentemente fue acá. Lo vamos a llamar a Coco para que nos amplíe, porque está buena la anécdota. Dale, ahora lo llamamos. ¿Para hoy o para esta semana? A ver si podemos charlar un rato largo con él. Sí, de verdad me gustaría que venga Akin. Bueno, vamos a llamarla también a Fabiana. Bueno, después se lo pido en vivo. Gracias, Magarena. Nada, un montón de cosas paranormales que van pasando. 9 y 37. Hoy hay Historia Central Estreno. Suban el volumen, porque este es un adelanto. Esta es la historia real de Lamentos entre las paredes. En primera persona. Buenas noches. Me llamo Osvaldo. Soy de la provincia de Córdoba. Ya estoy jubilado. Pero durante décadas fui enfermero. Hace poco mis nietos me mostraron documentales subidos a YouTube. Exploradores que recorrían el abandonado hospital Santa María de Punilla. Dicen que ahí se oyen gritos horribles, que se ven apariciones. Aunque en los videos no se ve gran cosa. Yo les dije que no entendía que era eso, que tanto miedo les daba. Trabajé ahí entre el 69 y el 70. Por eso me mostraron el video. Voy a contarles lo mismo que le transmití a mi familia. Yo estuve cara a cara con el horror verdadero. Si esos videos aficionados hubiesen estado en mi lugar, se van a mojar los pantalones. Yo antes de conseguir el puesto, sabía que el edificio contaba con mucha historia. Primero albergó enfermos de tuberculosis. Y siempre fue un chisme de boca en boca que en el sótano pasaban cosas oscuras. Para la época de mi designación, el lugar funcionaba como neuropsiquiátrico. Me acuerdo que yo salía de mi guardia a las 7 de la mañana. Siempre iba directo a la panadería antes de volver a lo de mis padres. Me gustaba volver con masitas para el mate. El dueño siempre me insistía con que le contara qué oía por las noches. Yo simplemente le decía, se oye el llanto de personas enfermas, alienados. Eso es lo que oigo. Nada más. Aquello era cierto. Durante los primeros meses, no escuché más que eso. Supongo que todo comenzó cuando me asignaron de compañero al tipo S del norte del país. Ahí sí que empezaron a pasar cosas muy raras en las guardias nocturnas. Me acuerdo que la primera noche que trabajamos juntos, se nos perdió un paciente. Él me dijo que iba a bajar hasta el sótano a ver si no se había metido ahí. Para solo un adelanto, Mauro. Para un cacho. Para, 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 para. 10 menos 20. Banque en un segundo. Banque, 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 banque. Para un poco con tanto adelanto. No se remanija, amigo. Para, 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 para. Contame, ¿qué hacemos? Contame, ¿qué hacemos? Dice, no. Arroba Héctor Locutor, ok. Arroba Héctor Locutor, ok. Carlos Roberto, saludos desde Salta. Aprendidos a la pop. Héctor, sos lo más. Amo la noche paranormal, dice Marily Mancilla. Maggie Magda, dice Besotes, Héctor. María Virgen Llanos. Santo Tomé, Santa Fe. Saludos, Héctor. Cristian Subi. Hola, Héctor. También está Damián Gabriel. Saludame, Héctor. Está buena a la radio. Eliana Jessica. Hola, Héctor. Saludame, dice Alicia. Te escuchamos siempre, dice Lola. Eliana también dice, estoy escuchando. Sos muy genio, Héctor. Gracias por existir, dice Solcito. Hola, Héctor. Dice Marcela. Belén desde Miami. También nos está escuchando. Mandando saludos a Belén y Yari desde Miami. Te escuchamos todos los días por YouTube. Explota Instagram. Arroba Héctor Locutor, ok. Arroba Héctor Locutor, ok. Saludos a los pibes de Campana. Saludos desde Isidro Casanova. Dice Mariano Rodríguez. Saludos desde Florencio Varela. Medaños de vida. Este programa dice Johnny. No, Jenny. Ceci dice, hola, genio. Saludos a todos. Más historias de cementerios. Vos haces el programa. Vos te conectás con nosotros. 4-535-4204. 011-4-535-4204. El directo de la radio. Mandame un mensaje por WhatsApp al 11-27-84-1073. La palabra vivo. Dos puntos. El título de tu historia al WhatsApp Paranormal. 11-27-84-1073. Audios de WhatsApp contando tus historias. 11-27-84-1073. Y acordate, este programa y todos los programas de la noche paranormal, yo los subo a mi canal de YouTube. Arroba Trasnoche Paranormal. ¿Querés suscribirte ahora? Te metés en mi Instagram. En Héctor Locutor, ok. En el link de la biografía. Toca ahora y te suscribís a mi canal de YouTube. Anda a mi perfil de Instagram, Héctor Locutor, ok. En el link de la biografía. Te podés suscribir ahora a mi canal de YouTube totalmente gratis. Y apretá el botón de notificaciones. Si no me buscás con la lupita de YouTube, arroba trasnoche paranormal. Arroba trasnoche paranormal. Está Mauro Campagnolo en la puesta al aire de la pop. Macarena Ruiz Guimiazú, Iván Cano en la producción. Lamona Carvallo, Rodrigo Blanco, editor Alejandro Persia. Javier Fábrega, Sebastián Pedrón. Yo soy Héctor Rossi. Hasta las 12, la noche paranormal. Una historia atrás de otra. Un relato más escalofriante que el anterior. Este es tu ritual radiofónico de todas las noches. Hasta la medianoche. Escuchás. La noche paranormal. Bueno, les quería contar algo que me pasó los jueves a la madrugada. Escuché mucho, mucho ruido en el comedor. Están mis gatos. Y bueno, me levanté. Porque eran las 4 de la mañana y no me dejaban dormir. Y no sé por qué. Hice algo que nunca en mi vida hice. De mirar por la mirilla de la puerta de mi habitación. Y vi salir, o sea, esto es un pasillo. Y vi salir del baño hacia el balcón del comedor. Una figura masculina. Muy alta, color negro. Estaba despierta porque prendí la luz de la habitación. Abrí la puerta y estaban mis dos gatos mirándome. Y mi perrito que dormía conmigo. Aceptante a ver. Bueno, nada. Yo lo naturalicé. Porque naturalizo muchas cosas. Pero me sorprendió. Especialmente lo que vi por la mirilla. Y después, al otro día, vine. Porque dije, lo habré soñado. Para ver si se veía por la mirilla de la habitación. De la puerta. Y si se ve bien. No tenía sombrero. No tenía nada. Era una figura oscura. Porque obviamente. El único que estaba abierto era el balcón. Pero estábamos todos durmiendo. Y una vez me pasó también lo mismo. Es la segunda vez que lo veo. Sentada mirando la televisión. Pero estaba haciendo loco en las manos. No sé si cosiendo o algo o qué. Y sale mi gata del baño. Y de golpe se asoma. Toda una figura de persona. ¿No? Como de una persona. Oscura negra. Y se vuelve a meter para adentro del baño. Pero yo lo relacioné quizá con la vista. Pero el jueves lo vi en serio. Por la mirilla de la puerta a la habitación. Obviamente que cuando salí y prendí todo. Ya no le da nada. Bueno. Quería costar eso nada más. 11, 27, 84, 10, 73. Año 82. Yo 23 años. Después de una reacción alérgica muy grande. Y de antihistamínicos. Termino volviendo al sanatorio donde me atendían. El médico en estado así como de desesperación. Me pone un decadrón. Y siendo después de la inyección. Que yo estaba bastante ido. Que mi cuerpo sale. Me sujeto de la pared. Giro de la pared. Y miro. Me encontraba como entre el trecho y la pared del consultorio. Y veo como el médico trataba de hacerme reaccionar. Pegándome en el pecho. En ese momento le da una indicación a mi madre. Mi madre sale del consultorio. Va a buscar médicos y otra gente. Camilleros y demás. Me suben. Me ubican bien, digamos, en la camilla. Me ponen un oxígeno, etcétera. Y todos trataban como de... Y yo tratando de... Ellos como de revivirme. Y yo, por otro lado, tratando de explicarles que estaba todo bien. Que no se preocuparan. Porque yo estaba como... No alegre, pero estaba como en un estado de paz, de tranquilidad absoluto. Y no digo preocupado tampoco, pero tratando de explicarles a ellos que no había pasado nada. Que no había pasado nada. En ese momento, si abro los ojos, me encuentro otra vez en la camilla. Y después les cuento todo el episodio que había pasado. O sea, con los detalles de la gente que había entrado, que había ido, los diálogos que ellos habían tenido. Y el médico me decía que era imposible, porque había estado como dos o tres minutos, digamos, en un estado, no sé llamarlo, de coma, pero un estado así, casi muerto, digamos. La presión me había bajado a niveles muy, muy bajos. Y no podría haber visto, ni haber percibido, ni haber tenido conciencia de lo acontecido. Y misteriosamente, a lo mejor tal vez por el decadón que me dieron, pero todo en el momento, que incluso el diagnóstico era como que a lo mejor tenía el hígado totalmente destruido, me sané, me sané y media hora después estaba volviendo para mi casa. Fue algo raro, pero bueno, eso me sucedió cuando tenía 23 años. Y bueno, Víctor, esta historia que acabo de contar, después sucedieron cosas como raras y extrañas. He tenido enfermedades y demás, he tenido así como, casi como accidentes, pero ante todo eso siempre hubo algo raro y extraño. Un día, subiendo, yo no sé nadar, subiendo a una lancha en el Delta de Tigre, una sudestada muy grande. Quiero subir a la lancha, quedo con el pie suspendido y siento que detrás me tiran, por ejemplo, desde la campera y me hacen volver. Si hubiese continuado con ese pie hacia la lancha, me hubiera caído al río y caía, digamos, en la parte trasera de esta, donde está la hélice. Otro día intentando nadar, aprender a nadar, etcétera, etcétera, creyendo que en esa zona lo podía hacer, en un tramo de 10 metros. Llego hasta la mitad y me doy cuenta que no hago pie, estaba desesperado, me empiezo a ahogar, ahogar, ahogar y siento que debajo de los brazos algo me levanta y me pone en el borde. Terminé, por supuesto, cumpliendo todo el agua del río que había chupado y cuando miro alrededor pensé que había sido un amigo que estaba en ese momento en el muelle. También lo veo este que estaba fumando, mirando para otro lugar. O sea, algo pasó, no sé qué es. En otro momento, en una pequeña embarcación, nada, me sueltan, aflojan los cabos, las sogas. Yo caigo de espalda al río, insisto, no sé nadar y de pronto, bueno, giro, empiezo a girar, chapotear en medio y de pronto veo una luz. Era de noche, pero veo una luz y entonces empiezo a moverme en dirección a esa luz. Y nada, ahí pegué y no había ninguna luz, ninguna artificial, ni sol, ni nada. Y nada, empecé a moverme hacia esa luz y hasta que me sujeté de un palo, empecé a atropiar ese palo y era del muelle. Bueno, son cosas raras que me han pasado después de aquel acontecimiento. Bueno, eso quería contarles. Gracias, querido. Cinco minutos para que sean las diez de la noche. Está Carlos en vivo. Hola, Carlos, ¿cómo te va? Carlos, ¿estás ahí? Bueno, Germán. Hola. ¿Qué haces, Germán? Bienvenido, te escuchamos. Escuchamos tu relato. ¿Qué te pasó a vos? Bueno, te comento. Bueno, hace tiempo que en mi casa vengo viendo cosas raras, sintiendo cosas raras. Y bueno, una de ellas es en particular que tengo dos fotos. Tengo varias fotos, una repisa. Y todas esas fotos las pongo en una posición y aparecen a los vidas en otra posición. O sea, se mueven, digamos, se corren, ¿no? Están derechas y aparecen inclinadas como para el lado derecho. Siempre para el mismo lado. Y después, bueno, lo que son las puertas del placar, se abren, se cierran, o se cobran una silla de la noche, o se sienten pasos en la casa de la noche. ¿Qué sentís que es lo que pasa? ¿Qué crees que ocurre? Y yo siento una presencia. Yo veo una sombra, una sombra blanca. Al parecer, por lo que averigüé, por lo que sé, es una mujer, es una señora grande, que era la dueña de la casa. Y bueno, que molesta porque no quiere que estén en esa casa. Es lo que me comentaron, ¿no? Claro. Pero bueno, o sea, me irrita todas las noches, aquí en mi casa todas las noches, y la presencia, digamos, porque lo veo clarito. O sea, lo veo, yo saco una foto, por ejemplo, hacia la oscuridad, porque la veo ahí parada. Realmente no se ve, ni imagen nítida, nítida, pero yo lo veo. Claro. Es inevitable. No, me imagino, me imagino que te genera cierta tensión, ¿no? Es inquietante. Sí, porque se me dice la piel, estoy acostado, y de repente escuchar algo en la cocina, o ver la sombra ahí parada en frente de la cama, o al lado mío. Es irritante, ¿no? Gracias por contarlo, che. No, por favor. Mando un abrazo. Te escucho acá desde el móvil todas las noches, trabajando, los móviles de seguridad. Bueno, buenísimo. ¿Hasta qué hora laburás? Y ahora hasta las 7 de la mañana estamos. Uh, recién empezaste. Métele con todo. Saludos para todos. Che, te mando un abrazo, Germán. Gracias. Chau, loco. Chau, loco. Estamos en vivo, ¿eh? Casi dos minutos para las 10 de la noche. 11, 27, 84, 1073. Carlos, ¿cómo te va? Hola, Héctor, ¿cómo estás? Bien, loco. Bienvenido, te escucho. Buenísimo. Che, bueno, nada. A ver, yo tengo una, en realidad me da, este, que, una, una actividad que, en realidad, paranormal que me sigue consumiendo todo el tiempo. Uh-huh. Porque, ¿qué pasa? Yo, de chico, no sé qué, no sé qué joraca tengo en la cabeza. Pero, siempre, cuando tenía pesadillas, que eran muy pocas veces que me sucedía, veía una sombra, ¿viste? Como ahora te comentaba el compañero que estaba antes. Veía una sombra siempre detrás, que quería, como, buscar, ¿viste? Agarrar algo. Entonces, siempre me escapaba de eso. Pero, ¿qué pasa? El año pasado voy a Perú y voy a un chaman, a estos que te leen la mano, ¿viste? Te tiran coca, hoja de coca. Sí. Para leerte la vida. Y el tipo me dice, a vos te estás tirando una sombra, amigo. A vos te sigues una sombra. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué? Yo le pregunto qué es. ¿En qué? Eh, sos vos. O sea, sos, eh, sos los miedos que vos tenés para poder, este, crecer, ¿entendés? O sea, como que, es la presión que vos te ponés. Uh-huh. Eh, mi ave, loquísimo, pero, ¿sabes qué? La mente te juega esas pasadas. La verdad que, o sea, eh, es muy poderosa la mente. ¿Qué te parece? Yo le tengo mucho, mucho respeto. Entonces, justo este tipo de, de situaciones, eh, suceden en ese, en ese tipo de contexto. Cuando, por ahí, uno está necesitado, uno tiene algo en particular, eh, que busca en su, en su corazón, en su, en su alma, en su cuerpo, en general, eh, suceden este, este tipo de temas. Bueno, hay mucha gente que se, se dedica directamente a, a hacer, no sé, evangélico, testigo, o algo por decirlo, no. Pero, bueno, eh, nada, te quería compartir eso de que me pasó esto, el tipo me lo dijo, y cuando me lo dijo yo entendí que eran miedos míos, y después cuando, con el tiempo, los saqué, pero, ¿sabes qué? Volvió, hace poquito volvió. Pero, ¿sabes por qué? Porque, por un, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Porque, yo, estaba con una, un objetivo grande, y aparecía, ¿viste? Era como el miedo a romper esquema, digamos. Claro, claro. A romper mi esquema, mi día a día. Que estoy bien, tranquilo, y bueno, eso era. Y se materializó, de alguna manera. Gracias, Carlos. Claro, yo lo tengo más psicológico. Gracias, loco. No, a vos. Chau, hasta la próxima. Un abrazo, ché. Estamos en vivo, ¿eh? Héctor, buenas noches. Te cuento la historia de cuando viajaba con mi mamá a Mendoza. A la altura de la provincia de San Juan, de noche, agarré a mi mamá del brazo y dije que sea lo que Dios quiera. La noche se iluminó. En segundos aparecimos frenados en medio de la ruta. En la nada misma. El auto en marcha, pero parados en medio de la ruta. Como levitando. Nos miramos y seguimos. Creemos que fue un fenómeno de abducción. Héctor, quería contarte una historia que me pasó cuando tenía 15 años. Ahora tengo 24. Me pasó en 25 de mayo. Pasábamos por afuera del cementerio viejo. Eran las 2 de la mañana. Nosotros andábamos corriendo libremente con mis amigos. Éramos 5. Cuando íbamos llegando al cementerio vimos a una nena vestida de blanco en la ruta. Como íbamos tan fuerte, la atropellamos. Nos asustamos. Volvimos para atrás y no había nadie. Nosotros teníamos un reflector. Lo encendimos. Y vimos que estábamos justo fuera del cementerio. Cuando quisimos salir en el auto, no avanzaba. Acelerábamos y no avanzaba. No sé qué pasaba. De repente, el auto se manejó solo por unos metros. Y empezó a torcer su dirección para meterse adentro del cementerio. No lo podíamos creer. La puerta del cementerio también se abría sola. Justo se nos paró el auto ahí. Quisimos escapar, pero no arrancaba. Mi amigo alumbró con el reflector para dentro del cementerio. Y vimos a un hombre vestido todo de negro, caminando para dentro, de espaldas. Se perdió en la oscuridad. Después de 30 minutos, el auto volvió a arrancar. Nos pudimos ir. Pero nunca supimos qué fue la experiencia que vivimos. Gracias por el programa. Soy Esteban de General Roca. Hola Héctor, soy Nico Falcón. Quería contarles que mientras estaba escuchando el programa, explotó el plato donde estaba cenando. Sentí algo inexplicable. No sé si será un ente, una presencia, o una energía. Un abrazo. Quédate con nosotros. Hay más historias. Ya volvemos. Viví al aire. Una nueva hora en 115. Son las 10 de la noche. Estás en la pop. Esta es la historia real de... No me quiero matar. En primera persona. 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 En los pocos ratos en que aún tengo uso de mis manos, quisiera relatar lo que me está pasando desde hace tiempo. Tengo 42 años. Vivo en Almagro y me llamo Leonardo. Vivo en el séptimo piso de un edificio por Avenida Corrientes, en un Tres Ambientes, que fue de mis viejos. Ambos fallecieron y como soy único hijo, me mudé aquí cuando me separé de mi ex esposa, con la que por suerte no tuve hijos que hereden esta marca que llevo. Lo que quiero contar, empezó dos meses antes de que empezara la pandemia de este coronavirus. Trabajo desde casa, haciendo diseño gráfico, antes de comenzar a hacer lo pedido en la computadora. Comienzo haciendo bocetos en papel. Suelo hacerlo en el comedor, con la televisión prendida pero en silencio. Un jueves de octubre al mediodía, boceteaba en lápiz un logotipo para un programa de radio. Cuando vi en el noticiero que en mi cuadra, hubo un caso rarísimo de suicidio. Subí el volumen y me distraje del dibujo hasta que empecé a escuchar un ruido a papeles rotos cerca mío. Cuando me di cuenta de dónde venía, ya era tarde, pero no por eso menos extraño. No solo el logo, sino también la mitad del bloc de notas estaba destrozado. Cada papel estaba roto en pedacitos. Vivo y estaba solo en mi casa. Tuve miedo. Me fui a dar una vuelta para poner la mente en blanco, aunque fue perturbador. Pasar junto a la camioneta morguera. No sé si siempre funciona, pero aquella vez sí lo hizo. Me enteré por Ricardo, el encargado del edificio donde vivo, que el tipo que había fallecido, lo hizo rompiéndose la tráquea de un solo golpe seco. El tema es que estaba solo, con la puerta cerrada por dentro y sin haber sido rota. Vivía en un décimo piso por contrafrente y nadie más que él tenía las llaves del departamento. Todo indicaba que había sido un suicidio, pero el portero del edificio del muerto me dijo que escuchó de los peritos forenses que por el tipo de lesión y la zona comprometida, solamente el golpe de una mano pudo haber ocasionado aquel traumatismo causando la rotura de la tráquea y que se ahogara con su propia sangre por las hemorragias internas. Linda descripción para iniciar una salida en la cual pensaba despejarme. Volví a la media hora a casa. Ya todo había vuelto a la normalidad en la cuadra. Así es Buenos Aires. Esa tarde terminé el logo. Cené y me fui a dormir. Soñé con el vecino de la cuadra. Lo veía, como extendía su brazo y su mano izquierda. Ponía el índice bajo la palma y con fuerza y furia se daba un golpe seco en el canto del nudillo en la nuez. Desperté ahogado, como si esa mano invisible del fantasma del vecino también me hubiera ahorcado a mí. Por la mañana comencé a diseñar para una web. De nuevo estaba con el televisor encendido y en silencio. Me distraje solamente unos 10 segundos. Cuando volví a bajar la mirada mi mano derecha estaba rompiendo el boceto. Pero yo no quería hacerlo. Tuve que sostenérmela con la mano izquierda hasta que terminó de moverse por su propia voluntad. Fui corriendo al hospital de clínicas pero la guardia estaba saturada así que decidí volver al lunes a primera hora. Así me aseguraría que hubiese sí o sí especialistas si era necesario. Cuando volvía en el colectivo parado al lado de los asientos individuales un viejo me empezó a insultar. Yo lo miré y le pregunté por qué lo hacía. Me estás dando empujones con el dedo índice estúpido. A ver si dejas de hacerte el vivo. Le pedí mil disculpas. No sabía cómo explicarle que no tenía dominio de mi mano izquierda. Cuando llegué a casa llamé a la web y di una excusa para no hacer el trabajo. Empecé a googlear qué podía ser y encontré que lo mío podía ser algo llamado síndrome de la mano extraña. Un trastorno neurológico muy raro que hace que los brazos y las manos se muevan involuntaria e incontroladamente. Dejé pasar el día tratando de prestarle atención a mis manos. A las 3 a.m. desperté en la oscuridad de la pieza otra vez ahogado. Mis manos, mis propias manos estaban apretando mi propio cuello con los pulgares presionando la nuez de Adán. Hacía fuerza pero no lograba despegarlas. Lo que tardé en lograr vencer a mi propio cuerpo se me hizo eterno y cuando lo logré respiré tan fuerte como nunca lo había hecho. No sabía por qué pero sentía algo en la habitación. Una presencia. Encendí el velador y me pareció ver una presencia oscura en un rincón pero ya no me fiaba de mis brazos, mis manos y ni siquiera de mis ojos. No volví a dormir ni a apagar la luz en toda la noche. El fin de semana fue terrible. Apenas dormía y lo hacía atándome con nudo de hilos y sal las muñecas para evitar lo de la madrugada anterior. El lunes fui a la guardia del hospital. Tras la espera me atendió un clínico que, luego de contarle lo ocurrido, me derivó a un neurólogo del hospital que me sometió a exámenes y ordenó urgentes placas y estudios de imágenes. Me pidió que volviera dos días después. El miércoles, porque todo indicaba que podría ser el síndrome de la manio extraña. Pero debía saber a qué se debía ya que no era la enfermedad en sí, sino un síntoma de otra. Los tiempos para los estudios se hicieron eternos. Pasé todo el verano yendo de vacaciones al hospital y el problema se agravaba cada vez más. Incluso el neurólogo me derivó a un psiquiatra del hospital por si tenía depresión y todo era una excusa para suicidarme. Pero este especialista se aseguró de que no tenía ni el más mínimo síntoma de depresión. No me quería matar. Se estaba yendo al hospital porque quiero vivir. Yo ya buscaba en internet cualquier explicación médica posible, pero eran tantas y tan rebuscadas que no me ayudaban en nada. Cada día y cada noche eran distintos. Podía no pasar nada. Rebolear el control remoto. Despertarme con las manos atadas o ahogándome porque me tiraba en la cara un vaso de agua que siempre tengo en la mesa de luz. Pasaron días sin novedades o despertarme con moretones y rasgullos en varias partes del cuerpo y a toda hora me sentía observado que algo o alguien desde el rabillo del ojo me observaba. Algo bestial, oscuro y nada positivo. Un olor a perro sucio inundaba el departamento. Perro que nunca tuve en ese hogar creí que debía ir al psiquiatra de nuevo y contarle pero solo agravaría las cosas. Hace dos noches lo había visto. Estaba en mi cama pensando en qué sería de mi vida sin controlar mis extremidades. El hedor a perro sucio se hizo más fuerte. Escuchaba incluso su respiración sin ordenarle. Mi mano izquierda prendió el velador. En un rincón de la habitación estaba él. un perro negro y alado con los ojos desencajados y largas orejas. Me habló. Ese perro repugnante me habló. Te diría mi nombre pero prefiero que lo averigües. ¿Querés saber qué hay en tu futuro? Algo me dice que querés saber más sobre tus manos. Estaba aterrorizado. Le dije que no quería saber nada y empecé a rezar el padre nuestro. El hijo de puta se reía. Si lo único que tenés para ofrecerme es ese rezo lo que yo tengo para darte es la muerte pero no cualquiera. Vos mismo vas a matarte. No te vas a suicidar. Tu propio cuerpo va a asesinarte por mi propia voluntad. Como se movió hasta ahora. Desapareció al instante. Vivo aterrado de lo que puede pasar dejo esto por escrito por si me llegase a pasar algo por si mi cuerpo o ese perro demoníaco hace en realidad algo demasiado grave y que no quiero que pase. Héctor me llamo Diego soy oficial de la policía de la ciudad junto a la federal y los bomberos nos tocó ingresar al departamento del protagonista de esta historia. Estaba muerto en la cama tenía el cuello destrozado muerte por asfixia mecánica también la puerta del departamento estaba cerrada por dentro y no faltó nada. Las pruebas con luminol arrojaron que las únicas huellas eran las de él. me animo a relatarte la historia porque estaba escrita en la mesa de luz en una hoja con lapicera azul y un vaso de agua apoyado encima. No hubo velatorio ni autopsia por el coronavirus. Leonardo ya no existe son cenizas en un nicho de chacarita. Esta historia es real. Te quiero contar una historia que bueno no sé si es muy paranormal pero es media rara. Hace muchos años cuando era chico hoy tengo 47 años tenía 7 años 8 y había una señora en mi cuadra que tenía reuma y era joven tenía 40 y pico de años pero parecía una viejita de 80 porque tenía un reuma una enfermedad que las manos todo y parecía una viejita y siempre ella nos llamaba a los chicos de ahí de la cuadra que le ayudáramos porque los hijos iban al colegio otros trabajaban y el marido trabajaba. Si íbamos a hacer la cama barrer ayudar a veces a cocinar a cortarle las cosas y bueno un día vivía a dos casas de mi casa y un día esa señora cae internada y recuerdo y recuerdo que bueno a los dos tres días de eso de que cae internada yo estaba durmiendo y me despierto y siento que golpean la puerta de casa yo estuve como 10 minutos así cuando te levantás y estás tirado en la cama cuando te despertás digo y bueno y siento que golpean la puerta y le dicen a mi mamá acabo de fallecer doña Julia y cuando me siento eso se me viene a la mente yo recién me había levantado despertado y que había soñado con ella esa noche y ella siempre me decía Sebastián no me barres la vereda y yo le barré la vereda y me daba unas moneditas y me decía vos vas a ver que ya no te voy a molestar más un día me voy a curar y la voy a barrer yo y esa noche bueno se ve que soñé que que ella estaba con un vestido blanco y era ella misma pero joven o sea la cara distinta así como bien y barriendo la vereda y yo salgo como que salía de mi casa y la veo ¡eh doña Julia! ¿cómo estás? ¿viste que te dije que me iba a curar? que iba a barrer que yo no te iba a joder más mirá como barro y ella barriendo la vereda y bueno me desperté y me habían dicho que había fallecido y bueno esa es una de mis historias mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 hola Héctor sueño que estoy en un funeral sueño con la muerte de alguien ¿entendés? pero no no sabía quién era ¿sabés qué? se me venía a la mente el nombre de mi abuela el nombre de mi abuela y la verdad es que no no entendía ¿viste? bueno me voy a laburar toda la mañana me quedo pensando en ese sueño y dije ¿serás mi abuela? ¿serás mi abuela? está mal tendría que llamarla que esto que el otro a eso de las 9 me voy a comprar el desayuno ahí en la esquina del trabajo me voy a comprar el desayuno para desayunar y ¿sabés qué? cuando salgo hago una cuadra sí está una cuadra donde voy a comprar yo voy a una cuadra a caminar y desde la esquina hasta la otra esquina de la misma cuadra me empiezo a seguir una mariposa violeta pero me seguía a la par mía capaz un poquito más adelante un poquito más atrás pero siempre a la par mía llego a la esquina y se va me quedé pensando ahí ¿viste? con el tema del sueño y ahora la mariposa digo qué raro y digo bueno me olvidé después no le di más pelota cuando llego a casa resulta me dice en la noticia que falleció mi tía y le dije a mi hijo no me diga le digo ¿sabés que yo soñé con que estábamos en un funeral? ¿sabés que? soñé ¿qué cosa? ¿en serio? me dice sí le digo soñé pero no no sabía quién era y claro se me dio el nombre de mi abuela porque esta tía que tengo es prima de mi abuela este entonces es como una tía lejana pero la quería yo la tenía cercana de ella este y bueno ¿sabés que? esto que te quería tirar con base a esta historia es que si se le puede preguntar al doctor Laseras porque a mí me pasa que soy pendejo que voy a un funeral y la verdad loco no me sale llorar no me sale llorar no puedo llorar no siento tristeza siento que aburrezco los funerales pero no y me siento mal con eso porque siento que están todos tristes y yo como que estoy ahí no sé no siento nada o sea es como una situación normal para mí este no sé si tendrá algo que ver con esto que te iba a decir pero a mí de una vuelta me dijeron que soy un alma vieja que tengo un alma grande me dijeron este y no sé si tendrá algo que ver con eso viste con el tema de haber vivido tantas vidas de comprender la muerte yo la verdad no es a la conclusión que yo llego pero la verdad es que no no sé y quisiera saber si el doctor la será no si puede decirme que es lo que tengo si no si puede este si conoce algunos casos de gente que ha tenido así con el tema de gente que no lloran funerales que no siente tristeza ante la muerte porque la verdad me 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 incomoda viste el pensar eso que yo soy algo frío y no no me entiendo a mí mismo no sé si podrá hablarlo no sé el doctor la será o Samantha hoy pero bueno ante la consulta yo te agradezco de prepo te escucho siempre todas las noches de 9 a 12 de 1 y encima en el laburo te escucho a la mañana en Spotify así que por favor seguí con esa que va para adelante esa es la que va loco gracias por escucharnos gracias a los amigos de la siciliana por el helado espectacular que nos mandaron están en Paraguay 3.600 en Palermo combatientes de Malvinas 3.254 en Urquiza en Gaona 1.99 en Caballito o la Razaval 3.101 en Lugano la siciliana helados.com y en Instagram arroba la siciliana helados este aplauso para la siciliana con los cuartitos que nos mandó la verdad que estamos felices de la vida gracias la siciliana un abrazo a Gustavo también señoras y señores tengo una historia y la voy a saludar a ella la primera dice hola Héctor hace poco empecé a escuchar esta radio y la verdad me encanta la sigo quería contarte mi única experiencia hace tres años trabajaba en una empresa de agua en la cual yo cumplía la tarea de repartidor viajaba una vez a la semana desde Paraná entre ríos a Victoria una localidad que está a 100 kilómetros de Paraná con la mayoría de los clientes tenía mucha confianza y es así que una clienta en especial tenía la costumbre de dejarme la puerta de su casa sin llave ya que ella ya trabajaba en ese horario y yo pasaba por ahí ese viernes me habían mandado un whatsapp diciéndome que me había dejado un bidón y cinco sodas que me dejaba el dinero de la factura debajo del bidón por la mañana paso por el domicilio y no había lugar para estacionar el camión así que lo dejé en doble fila en la esquina le dije a mi compañero bajate a llevarle las cosas él no quería porque justo estaba preparando el mate así que bajé yo bajé el bidón las sodas y caminé hasta su casa cuando quise abrir la puerta estaba cerrada entonces golpeé y nadie atendió miré por la ventana y adentro vi que estaban los envases vacíos y por el pasillo que llevaba al comedor vi que se movió una persona entonces volví a golpear mientras miraba para adentro y vi que un nene pasó corriendo a todo esto seguía golpeando y nada dejé las cosas afuera y fui hasta el camión a buscar mi celular para comunicarme con esta clienta para decirle si podía avisarle a su hijo que me abriera la puerta mientras mandaba el mensaje volví a llegar a la puerta y volví a golpear y cuando me asomé de nuevo por la ventana estaba el nene sentado jugando en el piso se paró me miró y volvió a salir corriendo para el lado del comedor me enojé porque me estaba haciendo perder el tiempo sentí que estaban jugando conmigo seguí con el reparto habrá pasado una hora más o menos y la clienta me respondió diciéndome que había dejado abierto que por favor pasara el mediodía entonces cerca del mediodía volví la mujer estaba ya esperándome afuera no alcancé a saludar que me preguntó qué era lo que había visto que por favor se lo describiera le conté que vi un nene de ocho años jugando en el living claramente me acuerdo que estaba descalzo con un pantalón de buzo y una remera roja mangas cortas pelo oscuro y cutis blanca la mujer se largó a llorar enfrente mío y me dijo que no era el único que había visto a ese niño en su casa que por ahí desde la calle vecinos o amigos pasaban a saludar y veían por la ventana al chiquito y cuando golpeaban él se iba la verdad se me puso la piel de gallina no podía creer lo que pasaba también me contó que siempre escuchaban ruidos o se caían adornos sin ninguna explicación la cosa quedó ahí a la semana siguiente nos peleábamos con mi compañero ya que ninguno de los dos quería bajarse a dejarle el agua y las sodas nunca más volvimos a ver nada solo sentíamos ese miedo de estar ahí al tiempo cambié de trabajo y charlando con el que entonces era mi compañero me contó que la mujer se había mudado de casa y que en esa casa donde vimos al chico había un cartel de venta hasta el día de hoy nunca me pude olvidar de este chico de su cara pálida de cómo estaba vestido espero que compartan mi historia porque esta historia es real Fabiana Akin en vivo con nosotros hola Fabiana buenas noches hola Héctor buenas noches ¿cómo estás? un cariño a todos los oyentes bueno bienvenida sos medio sos tarotista te siguen en arroba Akin F con F de Fosforo arroba Akin F ¿dónde más te encuentran? ¿cómo hacen para conectarse con vos? bueno por Instagram como dijiste vos mi canal de YouTube que es Fabiana Akin oficial ahí se suscriben me ponen me gusta y van a recibir un montón de información todo lo que estoy haciendo ahora y mi WhatsApp que está en el canal de YouTube que es 11 6251 7440 bueno el sábado pasado grabamos con Fabiana el mano a mano paranormal veníamos charlando como siempre de varias cosas te voy a pedir a vos que le cuentes a la gente desde tu perspectiva qué es lo que vivimos yo no adelanté nada de hecho mañana voy a poner al aire el audio un pedacito del audio del mano a mano paranormal que se estrena este sábado 8 de abril a la medianoche en mi canal de YouTube en arroba trasnoche paranormal pueden ir a suscribirse ahora en el link de mi biografía de Instagram en Héctor Locutor Ok tienen el link para suscribirse a YouTube y ver el sábado el especial yo no quise contar nada te lo dejo a vos que estabas ahí conmigo qué es lo que vivimos qué pasó pasó bueno la verdad que fue una experiencia para mí inolvidable mirá que he tenido muchas experiencias con la parte de la media unidad pero fue algo que ese lugar para mí es un lugar mágico donde vamos siempre donde grabamos a mí me encanta ese lugar y cada vez que hacemos un mano a mano nos pasa algo sí algo impresionante acá fue canalizar acá fue no voy a decir mucho porque quiero que la gente lo vea y tome sus propias conclusiones pero vivimos una experiencia totalmente distinta porque acá fueron seres queridos sí fueron cosas que pasaron que no tiene explicación y bueno después estuvimos analizando vídeos pero fue algo tan hermoso para mí y tan emotivo porque vos te emocionaste Héctor y yo también me emocioné fue algo muy fuerte y como siempre digo nosotros abordamos estos temas tanto vos desde tu lugar como yo desde mi lugar con mucho amor y respeto mucho respeto siempre y de eso se trató este mano a mano por eso me encanta tanto hacer los manos a manos con vos yo no voy a contar el desenlace para que lo vean el sábado pero voy a contar algunas cosas yo estaba hablando con vos y aparece una pluma volando de la nada sí de la nada y yo ya vi el vídeo se ve perfectamente en la grabación se ve se ve se ve la pluma estaba una pluma que aparece volando yo hago referencia a eso digo se ve no sé si se ve en la grabación digo hay una pluma que está volando acá la pluma hace un recorrido se va de cuadro y pasa algo más querés contarle a la gente que más pasó bueno lo que pasó fue a ver al volar la pluma en ese momento yo me empiezo a sentir rara porque me empiezo a sentir rara y es como que me doy cuenta que me cambia la voz me cambia la voz y de repente bueno lo miro a Héctor yo sentí que tenía presencia siempre están en el medio de nosotros dos cuando nos pasan estas cosas pero me pasó algo muy puntual que era un mensaje más que nada vi a alguien que tenía que ver con Héctor y justo en el momento lo digo Héctor contá todo contá todo lo que pasó contá porque fue una sucesión de cosas fue una sucesión de muchas cosas pero justo en ese momento que esa pluma para mí era para Héctor que las plumas son los seres queridos que están dando mensajes justo cuando lo miro a Héctor le estoy por decir quién era y Héctor me ganó de mano y me dijo es mi abuelo y era el abuelo de Héctor que bajó para estar con él para de alguna manera yo lo veía detrás de él y veía cómo le agarraba el hombro lo abrazaba de un hombro y fue algo tan fuerte que la verdad que me emocioné porque yo la emoción del otro es como que me pasa a mí cuando la otra persona le pasan esas cosas me pasan a mí y enseguida le veo los ojos a Héctor que se le llenaron de lágrimas fue algo muy fuerte se apagó un reflector de luz no sé si lo digo bien un panel de luz todo pasó al mismo tiempo vemos la pluma yo me emociono yo vi en el reflejo de un cuadro que estaba en Santa Felicitas el lugar donde grabamos vi que pasó alguien por detrás mío lo digo dije todo en la grabación no tocamos la edición y se cortó la luz de uno de los faroles de los reflectores el realizador que se cortaron dos veces dos veces se cortó Joan que es de aquí de nuestra empresa ese 5N yo le pedí por favor que pasara cámara que lo contara a él porque todo lo que pasó se inundó una energía una energía positiva igual es la que vivíamos muy positiva muy positiva una energía linda no era una energía fea es más en el momento que empecé a canalizar se me agarró como un escalofrío pero un escalofrío lindo no un escalofrío de decir hay algo oscuro que pasó porque eso también puede pasar cuando aparecen entidades oscuras uno se empieza a sentir mal a mí me pasó todo lo contrario yo sentí una paz y a vos Héctor te pasó lo mismo una paz que nos estaban cuidando en especial nos estaban cuidando a Héctor porque bajó ese ser querido para Héctor y de alguna manera también había gente porque en ese lugar para que la gente sepa se hacía mucha gente y esos cuadros que siempre contás vos Héctor que están detrás tuyo y detrás mío cuando grabamos son los seres queridos de ahí del lugar que vivieron en ese lugar y que murieron en ese lugar y que tienen historia entonces fueron sucesiones de cosas que la verdad el programa del sábado 8 de abril que encima es mi cumpleaños nada es casualidad es imperdible realmente de corazón es imperdible que todos nos puedan ver y que todos saquen sus propias conclusiones y que dejen sus hermosos mensajes abajo ahí como dice explica Héctor mañana voy a subir a mi Instagram ese momento en el que aparece la pluma se corta la luz y todo lo que vamos diciendo nosotros el programa completo no está editado va a estar para el sábado pero mañana voy a compartir el momento del evento paranormal que fue es algo hermoso fueron 11 minutos en total de todo el evento paranormal duró 11 minutos hoy me pasaron el video y es tremendo como van pasando varias cosas al mismo tiempo yo les aseguro ojalá que me crean nada estaba preparado a mi no me gusta bromear con este tipo de cosas no me gusta hacer show y menos con algo personal porque yo conté algo personal aparte vos lo contaste en el momento que yo te estaba diciendo esto abuelo o sea con estas cosas ni con nada por supuesto pero con todas estas cosas espirituales no se juegan y nosotros estamos muy lejos de eso entonces que la gente lo vea porque realmente está todo con amor y de eso de eso se trata mis canalizaciones son así pueden ser cortas pueden ser largas acepto las canalizaciones pero siempre te dejan un mensaje además en este mano a mano que como les contamos se va a estrenar el sábado 8 de abril en el canal de youtube tras noche paranormal también hablé con Toto que es el marido de Fabiana donde él cuenta otras historias que tienen que ver con cómo es acompañar a alguien como vos que él decía que no es fácil que no es fácil con Fabiana me pasa de todo menos aburrirme me dijo si te quedo grabado si si muy buena frase vos te aburrís conmigo dice jamás dice de todo menos aburrirme claro así que si porque siempre me pasan esas cosas y desde muy chiquita y bueno es así aprendí a convivir con ello me emociona y siempre con respeto y siempre siempre para poder canalizar Héctor y poder hacer y llegar a este a esta dimensión a este espacio a este tiempo si uno tiene que aprender a meditar aprender a estar con los pensamientos tranquilos limpios no pensar mal del otro no juzgar no hablar mal de esa manera se alimenta el alma y de esa manera en mi caso yo puedo canalizar porque estoy muy lejos de los pensamientos oscuros bueno este sábado ya tienen cita encima es el fin de semana de Pascua todo está ya van a ser la medianoche justo del domingo de Pascua todo está conectado les aseguro que es un evento paranormal tremendo mañana martes voy a subir un fragmento de video a mi Instagram lo voy a compartir lo voy a contar acá por la radio para que todos lo vayan a buscar y puedan ser testigos de este adelanto de lo que van a vivir el sábado para mí fue el evento paranormal más fuerte de mi vida público porque fue todo público y no editamos nada no, nada nada editado todo fue así salió así y que la gente no se lo pierda y estaría bueno que bueno me encantaría sus comentarios para vos para mí y yo lo tomo siempre como como enseñanza como aprendizaje como cariño de la gente así que me encantaría que den su punto de vista y bueno ya saben mi teléfono para cualquier cosa que necesiten ¿cómo te escriben? ¿dónde te llaman? bueno me pueden llamar a mi WhatsApp que me pueden mandar mensajes también 11 6 2 5 1 7 4 4 0 mi Instagram que es Akin F arroba Akin F de fósforo como dice Héctor y mi canal de YouTube que es Fabiana Akin Oficial Fabiana que tengas una buena semana el jueves igual volvemos en vivo gracias sí el jueves con todo que es un jueves especial también así que es importante que estemos conectados y un beso enorme a toda la gente que nos escucha con tanto cariño y que te escuchan a vos en especial y bueno mucha luz Héctor como siempre te digo mucha luz para todos igualmente un beso grande buena semana Fabiana gracias un beso grande gracias Héctor igualmente nos vemos un cariño enorme chau chau Fabiana Akin en vivo señoras y señores llegó el momento ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral la noche paranormal suban el volumen historia central estreno en el aire llegó el momento subí el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de lamentos entre las paredes en primera persona buenas noches me llamo Osvaldo soy de la provincia de Córdoba ya estoy jubilado pero durante décadas fui enfermero hace poco mis nietos me mostraron documentales subidos a Youtube exploradores que recorrían el abandonado hospital Santa María de Punilla dicen que ahí se oyen gritos horribles que se ven apariciones aunque en los videos no se ve gran cosa yo les dije que no entendía que era eso que tanto miedo les daba trabajé ahí entre el 69 y el 70 por eso me mostraron el video voy a contarles lo mismo que le transmití a mi familia yo estuve cara a cara con el horror verdadero si esos videos aficionados hubiesen estado en mi lugar se van a mojar los pantalones yo antes de conseguir el puesto sabía que el edificio contaba con mucha historia primero albergó enfermos de tuberculosis y siempre fue un chisme de boca en boca que en el sótano pasaban cosas oscuras para la época de mi designación el lugar funcionaba como neuropsiquiátrico me acuerdo que yo salía de mi guardia a las 7 de la mañana siempre iba directo a la panadería antes de volver a lo de mis padres me gustaba volver con más citas para el mate el dueño siempre me insistía con que le contara que oía por las noches yo simplemente le decía se oye el llanto de personas enfermas alienados eso es lo que oigo nada más aquello era cierto durante los primeros meses no escuché más que eso supongo que todo comenzó cuando me asignaron de compañero al tipo S del norte del país ahí sí que empezaron a pasar cosas muy raras en las guardias nocturnas me acuerdo que la primera noche que trabajamos juntos se nos perdió un paciente él me dijo que iba a bajar hasta el sótano a ver si no se había metido ahí yo salí a buscarlo afuera lo encontré al loco trepado encima de un árbol estaba llorando no me bajo no me bajo hasta que se vaya a la señora sin cara insistía con que una tipa de cara deformada lo molestaba pude convencerlo de bajar entramos lo mediqué e hice que se acostara mi compañero tardó bastante en regresar justo cuando estaba por bajar a buscarlo lo vi venir me dijo casi me pierdo en este lugar oscuro y vi fantasmas no bajes ahí te lo advierto el sótano estaba abandonado la verdad ni me importaba otra mañana me acuerdo que salía y oí que me chistaban en el borde de la ventana de una oficina vi sentado a Atilio uno de los pacientes corrí dentro para informar pero vi un montón de gente yendo a paso apresurado hacia los baños antes de que yo abriera la boca un doctor me dijo el pobre de Atilio acaba de ser encontrado ahorcado en los baños llama a la policía yo sé lo que vi pero no quise contárselo a nadie me acuerdo otra guardia junto a mi compañero ya era de madrugada pero uno de los pacientes sufría de insomnio decidimos sacarlo al patio para caminar con él cuando vimos que ya estaba cansado lo llevamos a su cuarto antes de acostarse nos dijo gracias por el paseo pero díganle a su otro amigo ese que estaba con ustedes que no me gusta que me vean feo por supuesto que no íbamos a tomar en serio las palabras de un loco pero como no sentir la piel de gallina cuando volvimos a la oficina y vimos todo patas para arriba la silla volcada los papeles en el suelo y huellas de tierra de un pie bastante grande cuando pasan estas cosas uno no quiere contarlas al supervisor por temor a que termine encerrándote a vos pero hablando del supervisor él también fue testigo de un evento paranormal me acuerdo que era navidad él estaba con nosotros habíamos adornado el lugar puesto algunas luces le dimos un poco de dignidad a los pobres enfermos mentales cuando ellos fueron a dormir brillamos nosotros me acuerdo que a eso de las 3 de la mañana el lugar estaba en completo silencio entonces lo escuchamos musiquita navideña el supervisor nos miró a los dos algún paciente se guardó en algún adorno ¿no? vayan urgente por favor a inspeccionar miramos en todas las habitaciones dejamos de oír el sonido no encontramos nada antes de volver a la oficina volvimos a escucharlo el supervisor ya estaba fuera de la oficina en la puerta del sótano viene de ahí abajo vamos los 3 no sea cosa que haya uno escondido nosotros le dijimos que habíamos hecho el recuento y no faltaba nadie pero él insistió abrimos la puerta bajamos despacio a medio camino de los escalones nos detuvimos oímos pasos que subían vimos lucecitas navideñas un anciano de barba gris el rostro putrefacto y los ojos hundidos en las cuencas venía subiendo tenía en su decrépita mano izquierda las luces y el adorno que emitía el sonido los 3 corrimos como alma que lleva el diablo cerramos la puerta después nos miramos regresamos con linternas a los pies de la escalera estaban las luces pero no había rastros de persona alguna las cosas fueron poniéndose peores con el paso de los meses mi cerebro ya identificaba cuáles gritos eran de los pacientes y cuáles no los que no eran de personas vivas sonaban como si estuviesen tapados por algo entre las paredes a veces caminaba recorriendo los pasillos y sentía una mano fría que me golpeaba la cabeza otro caso fue el de una señora que decía ver a Atilio ese que se había ahorcado decía que estaba ahí a los pies de su cama tuve que darle crédito a una noche durante la cual pasé por su cuarto la escuché quejarse como si le faltase el aire entré rápido y vi que tenía su sábana alrededor del cuello le saqué todo y pude calmarla ella dormía sola su cuarto estaba con llave no pudo ser otro paciente lo peor de todo es que la pobre doña estaba tan medicada que no podía ni levantar los brazos para hacer eso ella sola antes dije que mi compañero fue el que trajo todo eso yo creo que el lugar siempre estuvo maldito pero él propició todo eso lo supe una noche me acuerdo que me habían llamado porque mi madre había tenido un derrame avisé por teléfono al supervisor y me dejó retirar cuando subí a mi auto me di cuenta que había olvidado mi campera regresé no lo vi en la oficina vi que la puerta del sótano estaba abierta luz no había un tenue resplandor venía de abajo bajé los escalones mi compañero estaba sentado frente a un altar de velas rojas un cráneo polvos que no sé qué eran y una daga le pregunté qué estaba haciendo se puso nervioso no supo qué responder yo no di muchas vueltas y llamé al supervisor mientras el otro me suplicaba por detrás no lo cuentes te lo pido podés tener lo que vos desees yo te enseño cómo el supervisor vino al rato con la policía poco después nos enteramos que esa persona había falsificado su título era una especie de satanista que deseaba usar las energías del lugar esa fue su declaración yo no digo que culpa de eso el lugar este maldito después de renunciar me enteré que allí siempre pasaron cosas se decía que personas perversas hacían sacrificios con los enfermos de tuberculosis con niños ancianos y mujeres siempre oí rumores me acuerdo que me comentaron que aquel que fue mi compañero acabó en la locura y en ese mismo lugar pero no como interno sino como uno de los tantos vagabundos que buscaban refugio cuando este lugar ya estaba en ruinas y abandonado esto me lo comentó un amigo en una cena antes de la pandemia yo le dije ¿sabés que sí? podés creer que pasé con el auto el mes pasado vi sentado en la entrada ese que fue mi compañero estaba más viejo pero lo reconocí mi amigo dijo entonces algo que me heló la sangre no me dejaste terminar ese satanista se suicidó en los ochenta pero no me parece raro que lo hayas visto el lugar está embrujado lo digo de verdad sin pelos en la lengua sé que mi compañero no fue el único en buscar el sótano para siniestros rituales quien sabe que otras cosas oculta tan terrible lugar allí donde convivieron la locura el horror y siguen oyéndose lamentos entre las paredes esta historia es real hola chicos soy Cris tengo una historia para contar algo que me pasó hace siete años con una nena sobrina de mi mejor amiga la nena tenía tres añitos yo estaba en la casa de mi amiga llegó su hermana con la nena la nena jugaba con un globo yo la miré y me vino una tristeza tan inmensa que no lo podría explicar ella me miró y yo en ese momento sentí como le iba a pasar algo se me vino a la cabeza que iba a morir a los tres días se enfermó de bronquitis murió a los pocos días en el hospital de Varela de un virus intra hospitalario yo necesito saber cómo manejar estas cosas que presiento les mando un beso 11 27 84 10 73 hola soy el humorista Alfredo Silva hace un tiempo les conté lo que me había pasado yendo para González Chávez en la ruta que pasé frente a un cementerio y paré por problemas con el auto y sentí un terrible aullido de un lobo parecía dentro del cementerio el sonido y bueno volví a pasar y el mismo aullido es increíble pero es real volví a aullar el lobo con todo nunca lo vi le pregunté a un señor más adelante que pasaba en ese cementerio y me comentó que hay un alma en pena que recorre todo el pueblo y todo el mundo escucha esos aullidos que escuché yo hola equipo paranormal soy Juan de Pilar mi padre cuidaba a un abuelo en una clínica San Carlos en maquinista sabio y una de esas noches se apareció una mujer era preciosa vestida de sobre todo les comentó que tenía un familiar internado la vio reiteradas noches como cada vez lo trataba con más confianza lo invitó en un momento a tomar un café o sacarlo de la clínica mi padre era cristiano se puso a orar tenía una biblia que lo acompañaba siempre dice que esta persona se despidió diciendo que pronto la volvería a ver mi padre aseguró que era bandinga dice que cruzó una puerta como si no existiera consultó pero nadie la vio él está seguro de haberla visto y de hablar con ella un abrazo hace un mes empecé a escucharlos contanos tu historia paranormal en vivo llamando al once veintisiete ochenta y cuatro diez setenta y tres grabala en audio y envíala por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro diez setenta y tres viví al aire una nueva hora en ciento uno cinco son las once de la noche estás en la pop estás escuchando la noche paranormal estás en ciento uno cinco la pop hola héctor cómo te va los escucho del año dos mil dieciséis cuando estaban a las tres noches los domingos viajando a bahía blanca con un tema laboral te cuento una historia que me pasó hace varios años estaba en Mar de Plata con mi familia de vacaciones bueno una noche ya llegando estando por amanecer yo descansando siento que se acerfa una persona entre dormido yo y me da la mano como forma de salud y en ese mismo instante me despierto y tengo mi brazo extendido y todo dormido la mano y todos los brazos eso es lo que me pasó saludos gracias por todo se escucho todas las noches hola buenas noches cómo están bueno les paso a contar una historia que a mí me pasó realmente que fue hace más o menos dos años de que yo estaba durmiendo en mi cama y siempre a las tres de la mañana me levantaba porque yo sentía que había alguien yo le decía a mi mamá que yo sentía a alguien que estaba al lado mío que me respiraba y bueno no me creía después vinieron unos familiares a mi casa dicha casualidad mi mamá se tuvo que dormir conmigo en mi cama y después de varios meses sintió lo mismo que yo respiración y alguien que estaba al lado de ella ahí mi mamá se asustó llamó al sacerdote y dijo que y bueno bendició la casa y dijo que sí que había alguien que que estaba en pena un alma en pena me dio mucho miedo pero bueno al final me creyeron espero que tengan una buena noche y sigan contando historias de terror adiós hola equipo paranormal les habla Héctor de la provincia de Salta bien del norte les quería comentar que hace poquito los sintonicé y no puedo dejar de escucharlos la verdad que todas las noches los escucho y empiezo a recordar vivencias que tuve de niño desde la aparición de la luz mala luces que aparecían recuerdo que cuando era niño iba a casar con mis compañeros de infancia teníamos celulares de los viejitos y teníamos celular con cámara entonces siempre nos sacábamos una fotito con todas las cosas que atrapábamos en su momento recuerdo que mis amigos posaron para sacarse una foto y yo era el que la tomaba y veo que por atrás de ella pasa pasa una especie de de nebulosa transparente como una persona transparente pasa por atrás de ella bajo el celular para ver que era no había nada vuelvo a subir el teléfono cuando veo por la cámara del celular veo que esta persona sigue caminando por atrás de ella mis amigos me dicen que me quedé como 5 minutos viendo el teléfono sin dar alguna respuesta yo no recuerdo eso y me acuerdo muy bien el escalofrío que vivía en ese momento y a pesar que ya pasaron casi 20 años no lo puedo olvidar le agradezco a ustedes por haberme hecho recordar todos esos momentos que forman parte de nuestra vida muchas gracias chicos hola Héctor buenas noches acá te habla Jimena y Mariano de San Isidro queremos contar nuestra historia paranormal que se puso un poco más intensa hace unos 3 meses atrás coincidía justo con el último mes de cuarentena que yo estuve sin trabajar en mi domicilio parecía que esta presencia ya estaba cansada de mí y se puso un poco más intensa por suerte hoy en día nos dejó un poco en paz resulta que es una casa primera instancia era de mi papá y vivía un amigo el cual falleció en esa habitación empezamos a escuchar ruidos de la puerta le echamos la culpa al gato pero el gato no era empezamos a ver una sombra una sombra que pasaba por atrás de esa puerta en esa habitación a mí me pasaba que mientras estaba cocinando tenía la radio prendida alguien me bajaba el volumen de la radio sentía una presencia atrás y lo peor es que encontramos la toalla del baño dentro de la pileta y mojada y no éramos ninguno de nosotros ni el gato que le echamos la culpa al gato por último vimos una zapatilla estaba tirada en el piso y de repente o sea volcada de costado de repente se puso firme se puso digamos vertical y se volvió a caer sola y terminamos de corroborar que algo había cuando el gato que tenía su comida en esa habitación lloraba y no quería entrar buenas noches buenas noches mi nombre es Marcelo y lo que voy a contar pasó hace mucho tiempo atrás cuando era chico habré tenido más o menos nueve o diez años yo vivía en esa época en resistencia al chaco así que en esos tiempos íbamos a visitar a mi abuela que también vivía en el chaco pero en un barrio un poquito menos urbanizado por decirlo así pero una linda casa tenía mi abuela bueno en fin se contaba que en esa casa la hija de mi abuela había hecho un par de trabajos para no perder su marido ella tenía mala suerte con los maridos entonces hacía trabajos ahí como para retener su marido y al final no le salían bien y la casa como que quedó media con cosas raras ruidos raros a la noche mis hermanas siempre contaban que pasaban cosas extrañas ahí y yo nunca les creí porque yo no era mucho de ir a lo de mi abuela hasta que un día fuimos los cuatro juntos porque eran mis dos hermanas mi mamá y yo y dormimos esa noche que hacía mucho calor dormimos en el piso con una par de fasadas y sábena que estaba más fresco ahí a eso de las tres de la mañana más o menos habrá sido no podíamos dormir estábamos molestos toda la noche era una oscuridad terrible y en eso escuchábamos con mi otra hermana que estaba un poquito más alejado de mí escuchábamos pasos se veía en la oscuridad hacia el trasluz por la luz de la luna se veían unos borcegos una especie de borcegos caminando así luego de repente estábamos acostados en el piso que caminaban cerca de nuestras cabezas vos lo tocabas sí y traspasabas los borcegos ese está el día de hoy que mi hermano y yo no entendemos qué pasó en ese lugar solo que algo fue así que es de creer o reventar hola Héctor un gusto en saludarte soy Fernando estoy en Lomas de Zamora soy nuevo en el programa mira te quería contar lo que me pasó cuando era chico yo era tuve muchas experiencias paranormales en mi vida sueño además de que creía en lo fantasioso digamos por así decirlo y cuando tuve más o menos 15 años bueno me empecé a practicar y a leer libros de magia blanca hasta que un día me atrapó la quinesis y como boludo estaba viendo algo ahí algo fijo para ver si lo podía mover con el poder mental y te digo que tuve la suerte de hacerlo y ahí descubrí es como si se me abrió la mente descubrí inmediatamente la capacidad que tiene el ser humano como nos nos limita la sociedad como nos vivimos el mundo nos engaña con enseñanzas que no tienen sentido si tenemos la capacidad de mover algo con la mente o de materializar porque después con las prácticas materialice cosas bueno ya queda depende en la creencia de uno si me quieren creer o no yo lo vi y bueno de ahí descubrí que Dios está en todo y que somos parte de él así como dice Claudio en tu programa en el mismo programa de ustedes o sea después de tu programa la verdad que entendí muchas cosas y no entiendo por qué tanto sufrimiento en el mundo y tanta tiene que haber tanta maldad si supieran si supieran las personas si pudieran abrirse aprender cosas nuevas bueno sin más que decir te mando un abrazo saludo Buenas noches Héctor que tal como estás te paso a contar mi historia ya que están hablando del fenómeno OVNI en el año 2012 con un grupo de amigos nos íbamos al sur a Bariloche más precisamente y pasando Bahía Blanca no me acuerdo bien cuál era el pueblo pero más o menos habíamos hecho 800 kilómetros yo iba manejando era pleno invierno era el 20 de julio día del amigo por si se me acuerdo y como a las 3 de la mañana no se veían muchos vehículos prácticamente uno cada cada un minuto y si eran camiones vemos que de frente viene un un auto ¿no? entonces ya el camino ya hacía como ondulaciones se ve que ya estaba cambiando el tipo de suelo cuando nos enfoca un auto que venía de frente más o menos a unos 300 400 metros vemos hacia la izquierda como la entrada de yo supongo que era una tranquera o algo de eso la entrada de un campo porque había como árboles unos al lado del otro y en ese momento veo como una imagen una sombra negra de brazos largos y piernas largas ¿por qué? porque daba como zancos cuando cuando vio que veníamos y venía el auto de la mano de enfrente también se mete corriendo hacia el campo digamos hacia la entrada de un campo por susto o porque sintió la presencia de nosotros cuando yo lo veo le digo uh boludo miren eso le digo a mis amigos y ellos lo alcanzaron a ver y bueno se quedaron también como helado preguntándonos qué era eso por eso justo para este bloque viene bien porque parecía la imagen del típico extraterrestre de dos metros con piernas largas y brazos largos bueno ya que está Jorge preguntarle a ver qué es eso algo sé del tema pero a ver que me lo asegure él hola Radio Pop mi nombre es Javier este soy de Tucumán y vivo en un pueblo llamado Santa Lucía y bueno voy a contar una historia una de mis historias que tuve en en mi casa en el fondo de mi casa que tengo un patio grande eran viernes a la noche a la medianoche y salgo al patio de mi casa hacer unas cosas y en el fondo de mi casa tengo una planta un árbol grande de mora y salgo con la linterna y alumbro y veo un perro un perro de mi casa que era mío y lo alumbro con la linterna y veo que estaba comiendo un hueso o algo así y seguí haciendo mis cosas estaba oscuro y de repente levanto la mirada y lo tengo al perro como a dos un metro un metro y medio y cuando lo alumbro se empezó a convertir se empezó a crecerle el hocico se le agrandó las orejas las manos las manos se le empezaron a achicar y a la vez se le empezaron a hacer este más ancha la cabeza se le empezó a hacer grande y tenía como fuego unos ojos no me podía mover no podía reaccionar se me vino un escalofrío de la punta de los pies hacia la cabeza y no podía ni hablar del susto hasta que vino una perra una perra chica que tenía yo y le empezó a ladrar y no lo dejaba avanzar al perro y hasta que pude reaccionar y grité grité el nombre del perro y me metí cagando adentro adentro de la casa y le dije a mi señora y a mis hijos que no salieran le dije lo que le había pasado y empezaron a llorar todos los perros de los vecinos de todos lados se escuchaba que lloraban y al otro día cuando me levanto un vecino me dijo que el perro estaba en la casa de él en el patio que no se podía mover y fui a verlo y el perro estaba como débil no se podía mover y lo alcé y lo llevé a la casa a los minutos murió el perro mi perra la que me salvó la vida murió al siguiente día fue muy raro me tolió mucho la partida de la perra porque fue como un ángel para mí y creo que todavía me sigue cuidando y bueno esa era mi historia una de las tantas historias que les quería contar muchas gracias Héctor el suceso paranormal que tengo yo para contar un poco largo pero te lo voy a hacer escueto resulta que éramos chicos teníamos 14 años habíamos ido a la casa de un amigo porque se tenía que cambiar cuando estábamos en la habitación ya se había terminado de cambiar y todo uno de los chicos tenía un violín en la pieza lo sacamos para querer jugar pero bueno el dueñe del violín nos retó porque decía que se lo íbamos a romper así que lo guarda en el estuche lo pone abajo de la cama ni bien lo termina de guardar se hace un silencio y se empieza a escuchar el violín tocándose solo siendo imposible porque estaba guardado dentro del estuche bueno inmediatamente pasó eso nos fuimos corriendo todos del susto que nos pegamos hola buenas noches señor Sudford si yo quería contar quería hacer mi comentario yo creo que esas apariciones de ovnis yo creo que son personas como nosotros humanos que son viajeros del tiempo yo creo que en un futuro se van a hacer viajes en el tiempo así como uno puede recorrer el mundo o ir a cualquier lugar teniendo cierta cantidad de dinero yo creo que se van a hacer viajes en el tiempo no para cualquier persona para gente adinerada pero si yo creo que esas naves que se ven son gente que viaja en el tiempo y va a cualquier punto de la historia por eso se veían los ovnis en el pasado y en el presente en las guerras y en todos esos puntos históricos y por eso hay portales hola actor mi historia es la siguiente bueno resulta que esto le pasó a mi mujer ella no lo quiere contar porque tiene miedo así que te lo cuento yo esta es la segunda vez que pasa resulta que cuando falleció nuestro tío nuestro tío o sea el tío de mi mujer falleció bueno hace como 5 años más o menos cuando murió que lo enterramos mi mujer lo que sintió fue los primeros 3 días sintió que alguien la jalaba que alguien la cinchaba de abajo de los pies como que la apretaban sentía viste sentía como que la estaban apretando durante 3 días durante los primeros 3 días cuando lo enterramos el tío sintió eso mi mujer de noche no podía dormir bueno pasaron 3 días y se le pasó y ahora pasó lo mismo con el papá de mi mujer falleció el papá de mi mujer pero no fueron 3 días fueron 2 días ahora que mi mujer se le había puesto el dedo del pie rojo pero no tenía ni una picazón de nada no le picó ni un bicho no le picó nada es como que le estaban apretando el dedo y lo tenía muy rojo ya viste rojo 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 lo tenía es como que viste cuando vos te atabas el dedo con una piola te queda el dedo rojo mío morado así lo tenía el dedo durante 2 días o sea lo enterramos al papá lo enterramos hoy y hoy mañana durante 2 días estuvo el dedo así bien tipo rojo así medio morado y sentía como que le apretaban el dedo viste y se le acalambraba el músculo de la pantorrilla durante 2 días le pasó eso y nada bueno después se le calmó y se le pasó pero esa fue mi historia es rarísimo contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 27 84 10 73 buenas noches Héctor ¿cómo andás? soy Leandro de Loma de Zamora acá te escucho siempre siempre con la mejor compañía mi historia es la siguiente mi tío tiene una cochería muy conocida en Loma de Zamora más de 50 años de trayectoria y bueno nosotros tenemos salas velatorias tenemos la cajonera que es donde se guardan los cajones y bueno un día vamos como a los cajones todo bien y vamos por la cámara que el cajón se expulsa o sea se cae pero no se cae de manera normal se cae violentamente o sea como que hay una empuja y tras cartas se ve una sombra blanca en la cámara y los cajones estaban como arañados viste raro raro rarísimo y por la cámara con mi tío lo único que pudimos captar fue que se vio la sombra blanca y después de la sombra blanca se vio cuando el cajón se expulsa se abre o sea lo tiran y uno de los cajones como que adentro hacia afuera o sea como que alguien está dentro del cajón y empuja la tapa del cajón y se cae la tapa y se quiebra obvio ¿no? y esa fue la historia más rara que vi en mi vida y ahí no hay correntada de aire no hay nada porque es un lugar hermético cerrado es una cajones de la cimentana lo que estaba era el portón y el portón estaba cerrado o sea no había correntada de aire la verdad que fue muy raro bueno muchas gracias un abrazo hola les cuento mi historia habremos tenido con mis hermanos aproximadamente entre 12 y 13 años y un día viene mi papá con un amigo que tenía una hijita rubiecita no recuerdo eran de una provincia no recuerdo si era entre ríos o corrientes o misiones mi mamá tenía unas fotos arriba de un estante y la nenita empezó a marcar a toda la gente que ya no vivía a toda la gente que ya estaba muerta y cuando entró meditación empezó a llorar que se quería ir que habían espíritus desde entonces con mis hermanos siempre nos acordamos de esa historia buenas noches quería contar mi experiencia a la edad de 11 años estaba sentada al lado de la ventana y escucho a un bebé que lloraba al lado de mi ventana pero se escuchaba bien clarito y era como las 11, 12 de la noche o más y no pasó una sola vez sino pasó varias veces hola Héctor ¿cómo estás? mi nombre es Florencia soy de Lanús te empecé a escuchar gracias a mi mamá que se llama Graciela ella es súper fanática de voz así que si le podés mandar un beso te lo voy a agradecer bueno, te cuento mi historia ella, mi mamá siempre me decía que te la cuente hace como 11 años atrás más o menos yo estaba en mi casa estaba en pareja en ese momento con el papá de mis nenes y lo tenía solamente a mi nene más grande que tendría en ese momento 5 años más o menos siempre se dormía súper temprano no sé, eran como las 7 de la tarde y él ya tenía sueño y se dormía no había manera de levantarlo y al otro día se levantaba súper temprano no sé, eran como las 5 y media de la mañana y ella estaba despierta así sea invierno lo que sea andaba en la oscuridad siempre él dormía aparte en otra pieza una noche escuchó que el ruido de los talones en el comedor ¿no? entonces lo despierto al papá de mi nene y le digo que bueno que el abuel mi nene estaba caminando descalzo le iba a andar a fijarte mi casa es vieja tiene como una ventanita que da el comedor entonces él mira por la ventana y me dice no hay nadie dormite me dijo entonces nada como que estábamos entre dormidos los dos y se volvió a escuchar otra vez como que andaban caminando saltando en el comedor entonces le digo anda a fijarte porque se va a enfermar y ese nene anda descalzo encima entonces él ¿qué hace? se queda atrás de la puerta agarrando el picaporte y en un momento abre el picaporte hace ruido y se escucha como que salen corriendo se escuchan los ruidos los talones patente y abre la puerta y no había nadie y cuando llega a la pieza de mi nene abre la puerta y estaba durmiendo mi nene así que no sabemos por qué ese ruido nunca supimos de dónde venía después bueno en un momento empezamos a hacer una iglesia me acuerdo que había venido un pastor a orar y no se escuchó más nada pero bueno eso fue fue muy real y la verdad que hasta el día de hoy no sabemos qué fue lo que pasó lo que escuchamos así que bueno nada esa es mi historia mando un saludo gracias pero esto sucedió cuando era muy pequeño y tenía tan solo 4 años yo aún vivía con mis padres pero ya estaba separado de su madre por lo que mi hijo pasaba solo los fines de semana junto a mí y esa mañana al despertar cuando comenzaba a vestirlo me comentó que había visto a un hombre negro como la mayor parte del tiempo estaba con su madre le pregunté si a este hombre negro lo había visto en el centro de la ciudad o en algún otro lugar ya que esto sucedió en un tiempo donde recién empezaban a llegar a nuestra ciudad inmigrantes extranjeros pero su respuesta me desconcertó aquel hombre negro lo había visto ese mismo día al amanecer le píe en el marco de la puerta de nuestra habitación también me comentó que él sentía que este hombre negro lo observaba fijamente me pareció extraño ya que en ese momento yo era el único adulto varón que había en nuestro hogar quitando toda posibilidad de que lo hubiera confundido con otro integrante de nuestra familia sin mostrar signos de alarma para no asustarlo le pedí que describiera a este hombre mi hijo a pesar de su corta edad pudo describirlo con muchos detalles tenía sombrero estaba vestido de traje negro y tenía el cabello corto por lo que lo identificaba como un hombre y no como a una mujer pero lo que más llamó su atención fue que no tenía rostro su cara era una mancha negra por lo que no tenía ojos nariz ni boca el miedo que le produjo ver a este hombre negro hizo que se cubriera con las frazadas por completo unos momentos pensando que con esto haría desaparecer a aquel hombre pero cuando se destapó vio que aún estaba parado en el marco de la puerta de nuestra habitación observándolo fijamente pasaron un par de segundos y este hombre negro caminó hacia el interior de nuestro hogar donde desapareció hasta el día de hoy él recuerda al hombre negro que lo visitó aquella mañana exactamente como lo vio aquel día y lo puede describir tal como lo hizo hace años atrás cuando era solo un niño ¿cómo te va? yo te cuento mi historia yo tenía 5 años estaba en la casa de mis abuelos en la provincia de Jujuy jugando la bolita en ese momento con otro vecinito en la casa de la abuela de este pibe jugando la bolita sentados ahí como si fuese en posición de indio jugando como si fuese la edad de nosotros 5 o 6 años veo que detrás de unos tachos de 200 litros que tenía arena esta señora ahí en la casa sale un nene sin cabeza me acuerdo patente porque rayas naranja con blanca y pantalón azul pero sin cabeza y no tenía sangre no le faltaba nada era como si fuese que hubiese nacido así lo más chistoso es que con el otro nene lo vimos y pasó por entre medio de nosotros donde estábamos jugando la bolita el otro imagínate pegó un grito en el cielo avisó a la abuela que lo que habíamos visto el nene cuando pasó por el medio de entre nosotros se escurrió detrás de unos rosales que tenía esta señora y desapareció y yo me quedé ahí mirándolo porque pasó por el lado mío el nene empezó a gritar vino la abuela a mí me mandaron con mi abuela hacia la vecina al lado pero eso es un recuerdo que me quedó para toda la vida imagínate son 5 o 6 años hoy por hoy tengo 37 y no me lo acuerdo como si fuese que pasó ayer hola Héctor buenas noches como va mi nombre es Brian soy de Lomas de Zamora mi historia es esta yo una vez estaba trabajando en una panadería y estaba decorando unas facturas y veo estaba en una mesa que era larga debía tener unos 15 metros de largo y yo estaba parado en el medio estaba solo en esa parte del depósito decorando las facturas y veo por el costado de la mesa que por abajo pasa alguien caminando y no le di bola pensando que era mi imaginación pasa un minuto minuto y medio y siento que por abajo de la mesa me tocan la pierna la verdad que fue muy fuerte en ese momento agarré y me fui para el otro lado donde estaban los otros chicos trabajando la radio está muy buena cuando dormía en el sofá de la casa de mi abuela después de tres días se apagaban todas las luces viste y nuevamente había una sombra blanca de un peticito no sé si era un duende o un algo era venía a despertar y yo le decía mi abuela me están despertando me está llamando alguien para ir a jugar afuera me decía vamos para el fondo vamos para el fondo después empezaba a escuchar pasos todo en el comedor de la casa de mi abuela y siempre me pasaba lo mismo hasta que después tiraron el cuadro y no me pareció más nada pero era terrible y como me despertaba y yo lo vi a caminar y lumbraba toda la casa completa era como una luz pero no le vi la cara fea le vi la cara como si fuera sonriente de una persona pero no lo pude distinguir qué es lo que era así que este es mi testimonio hace cinco años y bueno lo quería comentar en esta noche así que para que ustedes me digan qué es lo que es no desde un cuadro de tres duendes que sonreían como payaso después de cinco años me pasó esto y bueno buenas noches gracias son historias verdaderas contadas por sus protagonistas acá hace como dos meses donde yo estoy trabajando hay una puerta de vidrio y una ventana que da la calle todos los días veía una sombra que pasaba por la puerta pero no llegaba a cruzar la ventana se quedaba como en una parte que divide la ventana de la puerta ahí toda la noche todo el día y entonces un día salgo miro y no había nadie digo qué raro una sombra negra una sombra alta negra pero qué será eso entonces yo qué bárbaro qué será eso y bueno todos los días lo mismo después me voy a mi casa porque este es mi trabajo yo cuido un abuelo me voy a mi casa le digo a mi hija ¿sabés que pasa una sombra? le digo todos los días y queda ahí en la parecita le digo ya me está dando miedo le digo a mi hija qué será eso le digo porque salgo afuera y no pasa nadie le digo porque pasa por la por la ventana no pasa por la ventana pasa por la puerta y queda ahí no pasa para ningún lado cuando vengo el día lunes de mi casa a mi trabajo me dice la señora la hija del abuelo ¿sabés Mónica? dice ayer murió el chiquito de acá arriba el chiquito es un chico de 20 años dice ayer murió digo debe ser la parca que yo vi no sé bueno esa es mi historia bueno muy lindo el programa hace poco lo escucho porque yo no soy de escuchar mucho radio y un día dije bueno voy a escuchar radio porque el abuelo duerme muy temprano y bueno me puse a escuchar a buscar a buscar y encontré muy lindo me encanta este programa saludo Héctor Rossi en 101.5 la pop estás escuchando la noche paranormal estás en 101.5 la pop esta es la historia real de la estación de servicio en primera persona me llamo Ricardo tengo 38 años soy de Bahía Blanca esta fue la extraña historia que me tocó vivir una vez por semana los viernes desde las 20 nos juntamos con dos amigos con los que nos conocemos desde la primaria Martín y Juan Pablo la excusa es la de jugar póker pero en realidad es para vernos y no perder el contacto en esta amistad de tantos años hace unos meses nos juntamos y corrió bastante cerveza y whisky como de costumbre solía ocurrir cada semana y esto me causaba conflictos con Florencia mi pareja porque tenía miedo de que me accidentara con el auto cuando volvía a casa y además no soportaba verme borracho aquella noche con Martín y Juan Pablo salí a las 3.25 de la madrugada para casa con el Clio pensando en qué excusa le metería a Florencia por la llegada tarde le había prometido por Whatsapp que llegaría a la medianoche para ver una película juntos seguro que debía estar enojada conmigo ya me esperaba el sermón por la hora el alcohol y la llegada tarde mientras trataba de tener cuidado porque entre la borrachera que tenía la neblina y el asfalto mojado podía chocar inmediatamente con el auto pensaba durante el trayecto decirle que ni me había dado cuenta de la hora que Martín y Juan Pablo me habían insistido que después de todo ellos tenían la culpa porque estaban solteros y sin hijos y se pensaban que yo no tenía responsabilidades pero todo iba a ser en vano porque ella iba a empezar a gritarme que soy un irresponsable que podría morirme en un accidente con el auto si tomaba y manejaba que estaba podrida de tener que soportarme con ese aliento alcohol cuando vi que llegaría pronto porque estaba a 25 cuadras de casa empecé a aliviarme pero otra cosa más me pedía que lo aliviara necesitaba orinar pero no tenía ninguna estación de servicio en el camino las de la rotonda ubicadas a 5 cuadras de donde estaba en ese momento se encontraban en refacciones una estaba cerrada y la otra hacía años que no habría pero me llevé flor de sorpresa cuando al tomar la rotonda la que llevaba tantos años cerrada tenía luz hubiera apostado todo lo que le gané a mis amigos que esa estación de servicio estaba cerrada desde que yo era niño me acerqué con el auto lo detuve en la vereda y vi que estaba abierta no tenía ningún cartel de las empresas petroleras solo estaba pintada de blanco con varias líneas finas verdes y rojas los dos dispensadores de combustible que tenían no eran como los de ahora con el display digital sino esas máquinas que había en los 80 con los números en blanco con fondo negro que giraban conforme se cargaba el combustible estaba como nueva como si hubiera inaugurado aquella misma noche adentro había una tienda como las que había en ese entonces con muchas cosas para el automóvil como limpia para brisas aceite bidones y poco de lo que tienen hoy adentro había dos empleados vestidos con camisa blanca con rayas verdes y rojas y pantalones blancos yo no lo podía creer pensaba que de la borrachera que tenía estaba alucinando iba a seguir mi camino por Florencia pero igual me iba a armar un escándalo me metí con el auto en la estación de servicio lo estacioné junto a la tienda bajé y entré los dos chicos porque no tendrían más de 19 o 20 años me saludaron y se quedaron tras el mostrador yo hacía como que estaba buscando algo mientras chusmeaba cuando uno de ellos se me acercó para saber si podía ayudarme en algo le dije que en realidad estaba buscando algún chocolate para llevarle a mi mujer me tocó el brazo y me dijo que en el mostrador tenían cosas para ofrecerme había varios productos que aún hoy están pero con los envoltorios de como mínimo hacía más de 30 años pero también tenían otras golosinas y galletitas que ya no existen más yo ya no entendía nada bebí un chocolate cualquiera pero cuando fui a pagarles me dijeron que no sabían de dónde era el billete que había sacado que solamente aceptaban a Australis les dije que iba a buscarlos a casa y me fui corriendo esa noche dormí en el sillón tras discutir fuerte con Florencia ese sábado no me tocaba trabajar pero ni bien me desperté me vestí y me fui al auto para volver a la estación de servicio fue en vano estaba tapeada y abandonada como cada día que había pasado para ir a trabajar me juré no volver a tomar nunca más le di como tres vueltas caminando a la estación de servicio pero no había nada salvo basura y olores de porquería pasó el tiempo seguí mi vida con normalidad pero dejando la bebida y de llegar tarde cuando veía a mis amigos empecé a hacer buena letra con Florencia porque después de todo tenía razón pero cada vez que pasaba por la rotonda donde estaba esa estación de servicio la miraba a ver si volvía a estar abierta o había algún movimiento raro me llenaba de curiosidad saber si siempre estuvo así o simplemente fue un delirio mío por la borrachera que tenía cada noche que pasaba me daban ganas de pegarme una escapada con el auto y ver si era verdad lo que había visto ese día por las dudas con los días conseguí australes que tenía guardados de la época que coleccionaba billetes no quería pensar que había llegado tan a fondo con el alcohol una noche de películas con Florencia me dio la oportunidad me comentó que tenía antojo de algo dulce y esa fue mi excusa para agarrar las llaves del Clio decirle que le iba a buscar algo e irme tras sus protestas por el mal clima y la hora la noche estaba horrible ella tenía razón pero no me importaba fui hasta la rotonda debía saber si era el horario si existía fueron las 20 cuadras más largas de mi vida y otra gran sorpresa la estación de servicio estaba otra vez como aquel día que volvía de ver a Martín y Juan Pablo abierta reluciente y como si no le hubieran pasado los años quedada en el tiempo en parte sentí alivio si la había visto no era una alucinación del whisky y la cerveza me metí y fui a la tienda tenía los australes en el bolsillo derecho del pantalón no bien entré los dos empleados me saludaron muy cordialmente uno de ellos se me acercó tenía el cabello oscuro y corto y un rostro con líneas muy delicadas me dijo que la noche parecía estar fea y preguntó si necesitaba algo en especial evadí la pregunta repreguntando hace mucho que abrieron la estación él me respondió al instante riendo sus dientes todos podridos y negros contrastaban con el resto de su cara y ropa prolija hace bastante pero bueno ya sabe cómo son las noches en esta ciudad y más por esta zona de mal en peor le di la razón y fui hacia donde estaban las golosinas allí estaba el otro empleado un rubio de ojos azules con una raya al medio que me saludó junto a una sonrisa muy tétrica con los mismos dientes negros de la podredumbre le pedí que me recomendara algún chocolate la sonrisa del empleado rubio se volvió tan amplia que era anormal no tengo mucho que recomendarles señor pero seguro que encontraremos algo de su gusto seguimos meando entre las golosinas todas antiguas de marcas que ya no existían pregunté si estaban vencidas por supuesto que no señor ingresaron esta semana respondió el rubio que más que un humano ahora parecía un antiguo muñeco gigante de madera de algún tren fantasma agaché la cabeza nervioso y mareado cuando sentí una presencia a mi lado era el rubio con la cara totalmente desfigurada y esa sonrisa tétrica de mil pesadillas el labio inferior le caía bajo la bardilla de la nariz y los ojos caían gusanos y estaba lleno de pústulas con sangre salí corriendo y me choqué con el playero morocho que tenía la cabeza partida en dos un ojo colgando el rostro cubierto de sangre y no quería dejarme ir subí al auto y conduje lo más rápido posible a casa pasé dos semáforos en rojo y de repente esos monstruos se me aparecieron en mi camino di un giro al volante para no atropellarlos y el auto volcó terminé en el hospital con una quebradura de fémur Florencia me preguntaba de dónde había sacado esas golosinas escuché que algunos vieron la estación abierta algunas noches sigo pasando por la puerta de aquella estación de servicio pero sigue cerrada algunas noches se me aparecen en sueños esos dos empleados fantasmales pidiéndome que vuelva que sea parte de la estación de servicio junto a ellos que están cansados de estar solos y que quieren compañía porque el infierno que les tocó es demasiado solitario desde que murieron al hacer explotar aquella estación de servicio por orden de su jefe que quería cobrar el seguro aunque ustedes no lo crean esta historia es real real quien habla por teléfono hola buenas noches hola buenas noches ¿cómo te llamas? mi nombre es Melina soy ¿cómo? ¿cómo te llamas? Melina bienvenida Melina te escuchamos escuchamos tu historia yo dejo un mensaje no sé si lo escucharon yo quería hablar sobre el cocinero el cocinero que murió ese trago Rosy puede ser el cocinero sobre Rosy pero no era cocinero ¿qué querías decir? yo quiero dar un mensaje a todos y a la familia yo bueno resulta que yo lo vi por o sea lo vi personalmente el día que él murió yo seriamente yo tenía que escuchar la noche paranormal me dio mucha euforia me apagó la luz y la posibilidad que que la pizza mía sí lo miró todo lo miró con una luz brillosa era como como si fuera un sueño sí y no estaba dormiendo yo me dio la casualidad que él me dijo que yo no no tenga miedo si te apareció perdóname te lo tengo que preguntar con todo el respeto a la familia de Rosy te apareció como su imagen sí pero era una luz brillosa brillosa era una luz como si fuera la luna pero era brillosa color color en gris pero todo brillosa una luz como si fuera no sé una luz sí sí como si fuera la luna y bueno a mí me dio mucho sueño y tal la cosa creo que yo en un momento yo lo había pensado en él y bueno me dio mucho sueño cuando yo me fui justo me dio ahí a dormir había parado la luz y bueno él se me presentó en el sitio no me dio miedo pero él me empezó a hablar me dijo que que él estaba mal estaba muy mal estaba muy bajoneado que me pidió a mí personalmente que le diga a la familia que él no se pudo decidir de la familia y yo bueno no me dio miedo cuando yo aprendí a luz estaba estaba esa imagen y en el momento cuando se fue esa imagen yo lo vi en la cama en el medio de la cama y ahí me asusté porque era él o sea estaba todo colorado él estaba muy enojado estaba enojado y yo le dije yo le dije a él le dije pero vos por qué te presenté a mí porque yo yo he visto muchos programas de él claro pero no eras amiga no lo conocías personalmente no y él me dijo que estaba muy enojado porque no se pudo detener la familia y lo que él me dio a entender que yo le diga a la familia que no llore que no llore que no lo piense que quería descansar en paz en el periodo yo ahora me asusté claro me asusté mucho y yo le dije porque él se presenta a mí él me dijo que yo era como un ángel para él y que yo me empecé a asustar porque lo vi qué bárbaro oíme perdóname vos de dónde estás llamando yo soy de Rosario bueno porque él era Rosarino también sí y bueno yo un momento le dije por qué te presentan y yo 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 a mí me asustó me asustó la imagen de él real me asustó no me asustó cuando yo estaba con la lua apagada no me asustó pero lo que me dijo que estaba muy enojado que él no se podía despedir la familia bueno nos quedamos nos quedamos con ese mensaje porque uno no conoce la intimidad de cómo fue su muerte pero tal vez le llega esto a la familia con todo respeto obviamente y tiene sentido para ellos viste te agradezco que lo hayas contado y te mando un beso grande gracias por estar ahí gracias muchas gracias gracias chau esta mujer que dice que se le apareció el espíritu de Rosín y que le dijo que estaba muy enojado que no se había podido despedir de la familia saca tus conclusiones vos hola Héctor año 1995 mi vieja se enferma y fallece mi vieja era una persona que charlaba con vos te miraba y te sacaba la ficha al toque te decía cómo eras si eras una persona falsa si eras buena si eras mala con esas mujeres me tenía loco no no había mujer que trajera a mi casa que no le encontraba algo malo yo pensé que era como todas las madres que no querían que te entiendan a novia que te piden miedo que se vayan que esto que lo otro la cosa que como te dije el 22 de junio del 95 mi mamá fallece primero de septiembre del año 95 conozco una chica me pongo de novio pasó un mes más o menos y yo no iba a ver todos los días porque ella estudiaba y entonces esa noche estaba preparando para un examen esa noche yo no voy a la casa y yo sueño que llego a mi casa metía el auto a mi casa con mi novia Verónica en ese momento ahora mi señora golpeaba la puerta de mi casa salía mi mamá y yo le decía bajaba ella del auto yo le decía mamá te presento Verónica entonces mi vieja mira a mí la mira a ella me hace una sonrisa y con la cabeza me dice sí como esta esta es esta es la mujer que te conviene bueno que era como un sueño al otro día yo voy a la casa de mi novia vengo de trabajo voy a la casa de mi novia y me dice soñé con tu mamá mi señora no la conocía o sea mi novia en ese momento no la conocía mi mamá la conoció por fotos nada más entonces dice que estaba durmiendo estaba mirando para el lado no de la pared para el otro lado y por un momento sintió que alguien se le sentaba en la cama ella agarraba la miraba y le decía date vuelta que te voy a contar como es Hugo mi novia en ese momento se da vuelta y le cuenta como soy yo que soy una persona muy familiero que es un tipo bueno que no quería estar enamorado conocer a una chica estar enamorado casarme y tener hijos que será lo que yo deseaba la acariciaba la cabeza hasta que ella desaparece nos quedamos helados al otro día cuando nos contamos los dos el sueño los dos tuvimos como que fue una premonición no sé como que mi mamá nos estaba juntando estaba diciendo que sí a la relación hoy después de tantos años estamos casados y tenemos un hijo un abrazo gracias por escucharme hola chicos buenas noches la radio está buenísima quiero contarles una anécdota que nos pasó a nosotros como familia hace aproximadamente un año y medio veníamos de Longyang eran las dos y media de la mañana en eso sentimos un impacto cruzando el puente Turdera la estación de Turdera perdón y mi esposo se tira para el cordón y ve que la rueda de la camioneta se nos sale se nos sale bueno en eso mi marido dice uy no sé que se rompió bajamos todos y vemos que viene un muchacho con una mochila colgada y viene corriendo hacia nosotros nos pregunta si estábamos bien si nos habíamos lastimado y mi esposo le dice no no gracias a Dios dice se salió la rueda manejé la camioneta y la tiré al cordón en eso para otra camioneta delante de la nuestra y se ofrece también ayudarnos el muchacho este que venía caminando con la mochila se sacó la mochila la dejó en un costado y se tiró abajo de mi camioneta sin que mi esposo le diga nada y se puso a arreglar la rueda le dijo yo te voy a ayudar para ver si la podemos arreglar aunque sea para que llegues a tu casa con tu familia a todo esto se hicieron las 3 de la mañana en esa avenida pasaban coches pero no tanto bueno la terminó de arreglar le dimos las gracias le devolvimos el crique al muchacho de la cangú el cual nos saludó nos deseó muy buena suerte y se fue cuando nos dimos vuelta a todos para saludar y volverle a agradecer al muchacho este que había venido corriendo el muchacho no estaba más había desaparecido completamente fuimos caminando hasta la esquina que eran a unos 10 metros y de un lado teníamos para la estación para mirar para abajo de la estación digamos y del otro lado no había nada o sea que era imposible que haya desaparecido de la forma que desapareció bueno para nosotros llegamos a casa gracias a Dios llegamos re bien y para nosotros nos quedó como una anécdota que nosotros siempre decimos era un ángel que nos cayó justo en el momento porque la verdad que en ese horario con toda la familia arriba de la camioneta sin saber qué hacer y él la arregló perfecta para que nosotros llegamos es más después mi esposo no la tuvo que tocar más porque quedó bien pero bueno la verdad que para nosotros fue un ángel una cosa rara pero fue un ángel fue un ángel que vino porque no tenía forma de desaparecer así que bueno chicos la radio está muy buena me bajé el twitter para interactuar con ustedes porque la verdad no sé ni cómo usarlo pero bueno era una anécdota que le quería contar que bueno a veces no son todas las cosas feas también lo paranormal es lindo así que bueno un beso grande y bueno vamos a seguir en contacto con estas historias salimos del clima paranormal hay sucesos que no podés explicar pero sí contar mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 la noche paranormal no vamos vamos que salimos vamos que salimos igual aguantamos a las 12 dale 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 está la noche paranormal quien llegó a las 12 de la noche con nosotros en este super lunes videos o audios al 11 27 84 1073 hola esto llegamos a las 12 vamos buen programa descargado estoy pero lindo programa quien llegó a las 12 de la noche con nosotros 11 27 84 1073 11 27 84 1073 dale que nos vamos dale 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 muchas gracias por hacer lo que hacen estoy escuchando ahora estoy en la autopista buen aire yendo a camino entre los ríos nací en moreno y bueno vine a hacer un trabajo y ya terminé y ahora estoy yendo un abrazo para todos buenas noches un abrazo loco saben ustedes que como te decía te van a llamar de ibope en estos días te van a mandar la encuesta por mail o te van a llamar por teléfono de cantar ibope si te agendas el whatsapp paranormal el 11 27 84 1073 una vez que nos agendas vas a la foto de perfil de nuestro perfil amplia la foto hace la más grande haces una captura de pantalla una vez que haces la captura de pantalla esa la reenvias a tus grupos de whatsapp a tus grupos de whatsapp y a tus contactos de whatsapp así nomas así de fácil la reenvias a tus grupos de whatsapp y a tus contactos de whatsapp para que todo el mundo sepa que volvió a la noche paranormal si no la pones de estado en tu whatsapp ponela de estado en tu whatsapp 11 27 84 1073 y todo el mundo sabe que volviste a la noche paranormal chicos nos vamos chao y todo el mundo sabe y todo el mundo sabe que volvió a la noche paranormal y todo el mundo sabe Gracias por ver el video.